Muy buenos días, mi nombre es Paola Cabrera y en nombre del Gobierno de la República Dominicana quiero darles la más cordial bienvenida al diálogo regional de política OCDE-BID de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe, titulado Transparencia, Integridad y Participación en la Era Digital, coorganizado con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Antes de dar inicio al programa, quisiera compartir unas breves indicaciones. Contamos con servicios de interpretaciones simultáneas en español, inglés y portugués para usarlos deberán, uno, hacer clic en el ícono interpretación localizado en los controles. Dos, seleccionar en qué idioma quieren escuchar la conversación. Tres, seleccionar si quieren silenciar o no el audio original. Les recomendamos a los ponentes que cuando den comienzo a sus presentaciones deben poner en off el servicio de interpretación. Les solicitamos cambiar su nombre o screen rename y escribirlo de la siguiente forma. País, nombre, apellido. Para hacerlo, solo posicionan sobre su nombre dando clic derecho y escogen la opción rename. Esto servirá para que todos nos identifiquemos más fácilmente. Si tienen cualquier problema técnico, nuestro equipo los puede auxiliar. Solo necesitan escribirnos mediante la herramienta de chat. Ahora bien, sin más preámbulo, los dejo en manos de nuestra maestra de ceremonia, la señora Marían Cruz, quien realizará la primera parte de este evento. Damas y caballeros, recibimos al excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, señor Luis Abinader. Damas y caballeros, en nombre del gobierno de la República Dominicana, quiero darles una cordial bienvenida a este diálogo de política OCDE-BIT de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe, titulado Transparencia, Integridad y Participación en la Era Digital, coorganizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Saludamos al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Señor James Scriven, gerente general de BIT Invest. Señora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental. A su vez, saludamos al señor Matías Corman, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Ministros y directores generales aquí presentes, funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, empresarios, invitados especiales, amigos de la prensa. Señoras y señores, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro especial. De inmediato entramos en materia. Tenemos unas palabras por parte del gerente general del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT Invest, el señor James Scriven. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Es un placer para mí poder darle la bienvenida a la quinta reunión de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe. Quiero empezar por saludar muy especialmente al presidente de la República, al excelentísimo señor Luis Abinader, al señor secretario general de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, Matías Corman. Quiero también agradecerle a la señora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana, por su apoyo constante para la organización de este evento. También un agradecimiento para todos los expositores y funcionarios del gobierno y a los representantes de la sociedad civil de nuestra región que nos acompañan hoy a través de la modalidad híbrida, la que llamamos la nueva normalidad. Su participación augura el éxito de este diálogo regional de políticas públicas. Me gustaría comenzar destacando que los conceptos de transparencia e integridad son dos elementos de máxima prioridad para la agenda política de América Latina y el Caribe, por lo tanto, lo son también para el Grupo BIT. Bueno, queda poco más de un mes para terminar seguramente lo que sea el segundo año más complicado de la comunidad internacional de las últimas décadas. Pese a todos estos retos que siguen existiendo, el proceso hacia la denominada nueva normalidad avanza en nuestra región y la buena noticia es que en el 2021 uno cerrará con los menores niveles de incertidumbre y mejores expectativas para la recuperación, tanto para República Dominicana como para el resto de la región. Con el objetivo de apoyar este camino, el Grupo BIT puso en marcha lo que llamamos la visión 2025, una estrategia para acelerar el crecimiento de la región, atraer mayores inversiones y aumentar la generación de empleo formal. El objetivo es conseguir y resurgir más competitivamente, igualitariamente, sosteniblemente y con mejores herramientas y estructuras para que los sectores públicos y privados trabajen mejor dentro de cada uno de nuestros países. Este plan incluye cinco prioridades inmediatas para maximizar la efectividad. Uno, el apoyo a la integración regional a través de la reconfiguración de las cadenas de valor globales y la iniciativa de integración. Dos, impulso de la economía digital, facilitando la conectividad y la adopción de técnicas digitales que fomenten la inclusión y la innovación. Tercero, promoción de la igualdad y diversidad, mediante empoderamiento de las mujeres y las poblaciones vulnerables de nuestros países. Quinto, la respuesta a la crisis climática, contribuyendo a implementar las acciones para resiliencia, mitigación y adaptación en el cambio climático. Y por último, pero no menor, el soporte a las pequeñas y medianas empresas, aumentando el acceso al financiamiento y generando mejores condiciones que maximicen su contribución al crecimiento económico. Para esta estrategia sea efectiva, es necesario conseguir mayor movilización de recursos hacia la región y ofrecer asistencia técnica innovadora. En ese contexto, la calidad de las instituciones y la transparencia son fundamentales en la gobernanza democrática, la prestación efectiva de servicios públicos y el establecimiento de un clima efectivo para los negocios que se incentive la inversión y que respalde el desarrollo del sector privado. A este objetivo se orienta el trabajo del Grupo BID y los gobiernos, a través de una política como la actualización de la estrategia institucional o el marco sectorial de transparencia e integridad. Es un ejercicio de suma importancia por la corrupción, porque la corrupción no solo erosiona la asignación eficiente de gasto público, sino que fomenta la evasión fiscal, crea costos adicionales al financiamiento y a las transacciones, desalienta la inversión, impacta negativamente la competitividad y el crecimiento económico. Genera también una fuerte desconexión y desconfianza en la comunidad hacia sus propias instituciones y en ese sentido nuestra región tiene aún grandes retos. Según Latinomarómetro, casi el 75% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe no confían en sus gobiernos. De hecho, la corrupción y la burocracia han sido identificadas por el Foro Económico Global como uno de los cuellos botellas más importantes para la competitividad y el desarrollo de nuestros países. Además, los indicadores sobre el Estado de Derecho y la corrupción ofrecidos por el Instituto del Banco Mundial muestran que la región está muy por debajo del promedio de los países de la OECD más desarrollados. En el contexto actual, el comportamiento íntegro y transparente de las instituciones adquiere aún más relevancia, puesto que son momentos de donde existe una alta demanda de servicios públicos y programas sociales de alta calidad. Este escenario pone el foco en el correcto funcionamiento de los sistemas de previsión y transparencia, puesto que los ciudadanos esperan una respuesta adecuada y el apoyo de sus gobiernos. Una primera respuesta consiste en ofrecer más y mejor información. Vivimos una auténtica revolución de los datos y es necesario utilizar el potencial de lo que llamamos en inglés Big Data y también de la publicación desde datos formato abierto para generar el uso más eficiente y un control más efectivo de los recursos públicos. Como ejemplo, puedo destacar la plataforma Mapa Inversiones, que ya fue implementada en la República Dominicana y en varios otros países de la región. Utilizando tecnologías de acceso a la información, el BID pone a disposición de los países plataformas georreferenciadas para que los gobiernos tengan más y mejores datos para poder tomar decisiones en el uso de los recursos. También para realizar controles y mejorar el desempeño del gasto. Los ciudadanos, por su parte, tienen el poder de controlar y monitorear en tiempo real dónde y cómo se invierten estos recursos. Otra respuesta son la innovación tecnológica que permite mejorar los órganos de control y la promoción de gobiernos más íntegros y abiertos. Ejemplos de estos progresos en la región. Uno, el uso de inteligencia artificial en las auditorías financieras de la Auditoría Superior de la Federación de México. Los proyectos de modernización de las contralorías tanto en Perú como en Colombia. La plataforma consultiva de leyes conocida como el Congreso Virtual en Chile, que permite una mayor participación social. El sistema de banderas rojas en compras públicas, que se desarrolla en Paraguay a través de la colaboración con Microsoft y la organización de Open Contracting Partnerships. En este punto, quiero felicitar a la República Dominicana por haber comenzado a diseñar un programa de transparencia e integridad, continuando los esfuerzos que se han realizado recientemente en otros países como Chile, Colombia y Paraguay. Este programa está alineado con la agenda presidencial de reformas. Su objetivo es aumentar la eficiencia, la transparencia en la gestión financiera con respecto a la inversión y el gasto público. Se promoverá la adopción de estándares internacionales y mejores prácticas para impulsar actividades innovadoras en el país, como el registro de beneficiarios finales de compras y políticas de ética empresarial. Su puesta en marcha representa un esfuerzo interinstitucional en el que se espera vincular las reformas políticas necesarias para apalancar la recuperación económica del país, identificar potenciales irregulares y generar ahorros fiscales. Como conclusión, quiero destacar el compromiso del Grupo BID para apoyar a sus países miembros y al sector privado en la región en el progreso de las reformas de transparencia e integridad que son necesarios. Estamos convencidos de que este camino permitirá impulsar la productividad, mejorar la confianza de los ciudadanos, fortalecer las instituciones y generar mayores y mejores oportunidades de inversión con las que el sector privado mejore su competitividad y expectativas de progreso. Todo ello contribuye de manera fundamental al crecimiento sostenible que nuestra región necesita. La red de integridad OCDE-BID es el ámbito propicio para entender debates de alto nivel, intercambio de propuestas y análisis entre las agendas que conforman el ecosistema de control y la transparencia de la región. Esperamos que este encuentro sirva para determinar el mejor camino para trabajar juntos, combinando la transparencia y las tecnologías digitales, ofrecer mejores servicios a los ciudadanos para el desarrollo de nuestros países. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, señor James Scriven, gerente general del Banco Interamericano de Desarrollo Bit Investment. Y como usted bien menciona, qué importantes son estos espacios de diálogo, de contribución para poder dejar unas tareas, acciones concretas para poder sostener y trabajar sobre el tiempo para poder ver resultados a corto, mediano y largo plazo. Acto seguido, señoras y señores, compartimos con ustedes un video del señor Matías Corman, Secretario General de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. Gracias por invitarme a hablar en la cuarto reunión de la OECD-IDB, Latin American Public Integrity Network. And thank you also to the government of the Dominican Republic for hosting this hybrid meeting, as well as to the Inter-American Development Bank, our long-standing partner in the region. The COVID-19 crisis has posed unprecedented challenges for governments, highlighting many of the structural weaknesses that make our societies vulnerable to waste in public resources and to corruption and fraud, putting public integrity to the test. What is at stake is the attractiveness of markets, the effectiveness of public services, and ultimately the ability of our economies and societies to bounce back from the crisis and achieve sustainable economic growth by strengthening democratic governance and fostering citizens' trust. In Latin America, trust in government has decreased from 46% in 2009 to 38% in 2020. The trend is heading in the wrong direction. This is an alarming trend because trust clearly matters to ensure public support for ongoing or upcoming reforms and to safeguard the legitimacy of the democratic system. The OECD is currently examining the drivers of trust through our forthcoming trust in government survey carried out in 20 OECD countries, including in Colombia and Mexico. Fighting corruption and promoting public integrity are essential to restoring trust, as well as to promote productivity, economic growth, and stability in the region, all key ingredients to improving the economic and social well-being of people across our many countries. For example, infrastructure investment and public procurement can be powerful levers to optimize the strength and the quality of the recovery. Yet countries across Latin America face infrastructure investment gaps to the tune of hundreds of billions of dollars. One of the major obstacles to bridging these gaps is the risk and the threat of corruption. Before the crisis hit, mismanagement and corruption were responsible for an estimated 10 to 30% of waste in publicly funded infrastructure. Corruption and fraud also divert resources from investments, creating white elephants and poor quality infrastructure. Ultimately, they hamper a strong, sustainable recovery and weaken efforts to create more resilient, more inclusive societies. Against this backdrop, it is encouraging to see that a growing number of countries in the region are raising their national standards to meet international good practice on public integrity and anti-corruption. And this goes beyond our OECD members, Chile, Colombia, Costa Rica, and Mexico. It also includes countries like Argentina and Peru, who have joined the OECD recommendation on public integrity and the OECD anti-bribery convention, or Brazil, also a party to the OECD anti-bribery convention, and Ecuador, with whom we are currently implementing specific projects to raise the bar on public integrity. Many countries in the region have also made significant progress in developing innovative approaches for public integrity based on data and digital tools. The accelerating digital transformation brings immense benefits to economies and to societies. In particular, it has a great potential to find more efficient and effective solutions to prevent, detect, and sanction corruption. For example, digital government efforts across Latin American and Caribbean countries have played a key role in terms of reducing administrative burden imposed on citizens, and therefore also the risk of being confronted with petty corruption. Such innovative approaches facilitate participation and control by citizens. They improve public management and service delivery, and they allow for more efficient and continuous integrity risk management and audit approach. Yet, while such developments have impressive potential, they're not a silver bullet, and they do come with risks and challenges. We must strengthen digital skills development so that those that register, process, and analyze the data in our digital systems, and those that are taking decisions based on the information provided, have the correct capabilities to do so. These elements are key to ensure the impact of and the trust in innovative tools to improve transparency and public integrity can be guaranteed. We must also ensure appropriate and equitable access to digital infrastructure, plan for the future of work, and effectively address competition issues, cyber security, privacy, cross-border data-free flow with trust, tax policy implications, as well as setting values-based standards, for example, on the use of artificial intelligence. Your discussions over the next few days will focus particularly on how to better leverage the use of data, data analytics, and digital tools to enhance transparency and strengthen public integrity. Now more than ever, we need vehicles and platforms for international dialogue like this network and our OECD LAC regional program to promote partnerships and strengthen cooperation with and within the region. Over the next few months, we look forward to deepening our dialogue with you. Between the 8th and the 10th of December, we will be holding virtually our second ministerial on governance under the OECD LAC regional program dedicated to government integrity and citizen trust. Sharing experiences, best practices and lessons learned is essential in finding solutions to common challenges in the implementation of public integrity policies and the use of information technologies. The OECD IDB LAC public integrity network provides a unique platform to support you in developing coherent and comprehensive public integrity systems. You can count on the OECD to help you to advance transparency and integrity in the digital era for a sound recovery, for a sustainable recovery, and strong and sustainable growth across Latin America. Thank you. Thank you very much. Thank you very much to the Secretary General of the OECD, Mr. Matias Corman, for his words. It is the way that the digital era has approached us and offered us a number of opportunities, new opportunities, but in turn, new challenges to face together. Next, ladies and gentlemen, we want to introduce the words of the excellent President of the Republican Republic of the Dominican Republic, Luis Abinader. Thank you very much, Mr. James Cribben, the General General of the BID Invest, Mr. Milagros Ortiz Bosch, the General General of Ethical and Integrity Gubernamental, Mr. Fernando Quevedo, the General General of the Central America of the BID, and Mr. Matias Corman, the General of the Organization for the Cooperative of the Economic Development, the group of OECD, of which we have the speech in an virtual way. La señora Catarina Faulkner, representante del BID ante la República Dominicana, ministros and directors generales presentes, funcionarios del BID, empresarios, invitados especiales, amigos de la prensa, ladies and gentlemen. Decía el arquitecto e inventor estadounidense Richard Buckminster Que la integridad es la esencia de todos los éxitos Y no puedo estar más de acuerdo En un mundo dominado ahora Por lo que el filósofo y sociólogo Baumann Denominó tiempos líquidos La visión a corto plazo y más centrado en la retórica que en la sustancia Reivindicar la integridad como valor central de un gobierno Es hoy una acción revolucionaria No hay acción transformadora sin principios Sin ética y sin integridad en el ejercicio del poder Decir esto puede parecerles a muchos de ustedes obvio Pero no lo es Cuando a nuestro alrededor Como lo era en el caso de la República Dominicana La corrupción, los intereses particulares Y la falta de principios Eran en realidad la norma Señoras y señores Hace más de un año tuve que asumir el gobierno de mi país En una de las peores condiciones posibles En medio de una pandemia global Y con unas instituciones afectadas por su credibilidad Por experiencia sabemos ahora Que la pandemia no trajo consigo solo un enorme reto sanitario y humano Sino que también puso a prueba toda la arquitectura institucional de gobernanza propia y global Garantizar servicios y derechos Proveer ayudas y establecer prioridades Requerían de unas instituciones de calidad Que transmitieran en la ciudadanía confianza y protección Este no ha sido un reto fácil Pues en este mundo global El principio de adaptación es muy rápido Y las demandas de los ciudadanos Son casi instantáneas Pero aún el reto es complicado No hay gobierno serio que no aborde esta cuestión Desde tres puntos claves Que quiero destacar hoy con ustedes La credibilidad Las buenas prácticas Y los objetivos claros y definidos Estos tres puntos que les señalo Los considero claves para poder avanzar Hacia una gobernanza de calidad Y un buen gobierno En cuanto a la credibilidad Es esencial respetar la autonomía e independencia De todas las instituciones involucradas en la gobernabilidad del país Debemos defender y pelear por una justicia Rabiosamente independiente y autónoma Por el control externo e interno de las cuentas del Estado Mediante auditorías transparentes Y crear mecanismos de control ciudadano Para que estos se involucren en la actividad cotidiana de las instituciones Si conseguimos conjugar todos estos elementos La credibilidad en las instituciones aumentará exponencialmente Y sus actuaciones serán mejor respaldadas por la sociedad a la que sirve En cuanto a las buenas prácticas Es necesario y este es un buen foro para ello Discutir e implementar todos aquellos métodos Que nos permitan ser más eficientes en nuestro trabajo Pero que también a la vez Podemos ser más transparentes y más participativos En el caso de la República Dominicana Hemos puesto mediante la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental Numerosos proyectos y decálogos de buenas prácticas Que vinculan a todos los estamentos del gobierno Un buen ejemplo de ello es nuestro portal de transparencia Donde cualquiera puede acceder a la información de contratos públicos Licitaciones, sueldos, planes Está todo ahí Porque no hay nada que ocultar en este gobierno Y por último Me quiero centrar en los objetivos Nada de esto tiene sentido Si no se trabaja bajo unos planes definidos Que marquen el rumbo claro Que se quiere llevar Y al puerto al que queremos llegar En el caso de la República Dominicana Este gobierno lo tiene claro Queremos conquistar el futuro Y eso lo podemos conseguir Si tenemos, como he dicho antes Unas instituciones confiables Con buenas prácticas E introducimos la revolución tecnológica Como nuestro mejor aliado de presente y de futuro Estamos muy conscientes de la importancia que tienen las tecnologías digitales En todo el proceso de desarrollo social y económico Todos los países se encuentran sumergidos ya En una doblemente acelerada carrera hacia la transformación digital Este es un proceso inminente en todo el planeta Para lograr competitividad en un mercado globalizado Pero también para alcanzar una reactivación y recuperación Ante la pandemia del COVID-19 Que nos ha impactado con consecuencias no previstas Estamos por tanto, amigos y amigas Frente a un contexto especial Que nos hace ver la importancia de la preparación digital No solo del gobierno Sino de todos los sectores productivos Y sobre todo de la ciudadanía misma La economía digital y la economía verde Son los espacios del futuro Tenemos que invertir Tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos Porque en ellos vamos a encontrar El crecimiento sostenible y la productividad Que siempre es uno de los talones de Aquiles De las economías en desarrollo El empleo de calidad Y en consecuencia Lo que todos buscamos Es la prosperidad y el bienestar social Con la calidad de vida de nuestra gente El liderazgo económico del siglo XXI Se juega en la transición tecnológica Y también en el espacio digital Y por eso la República Dominicana Quiere estar a la cabeza de ese mundo de digitalización Es por esta razón Que desde esta administración Tenemos más que nunca el compromiso De acercar las tecnologías digitales A la ciudadanía A las empresas A la academia A instituciones del Estado Y a la sociedad civil Para convertirlas en organizaciones abiertas Digitales Ágiles Ágiles Y sobre todo Productivas Así Cumpliremos nuestra visión De ser un país digital Y referente en la región Donde todos los actores Utilizan las tecnologías digitales Para mejorar la calidad de vida Para mejorar la productividad Innovación Y competitividad De una manera sostenible Transparente Y sobre todo Confiable Esta visión de transformación digital La hemos plasmado En la agenda digital 2030 Que es la hoja de ruta Que nos permitirá acelerar La reactivación económica y social Después de esta pandemia Que nos ha afectado Pero también Elevará los niveles De productividad Y competitividad Nacional Colocándonos En un mejor posicionamiento En los mercados globales Un ejemplo Ilustrativo De lo que les hablo Es nuestro proyecto De despacho aduanero En 24 horas Que ya no es proyecto Es una realidad Estamos hablando Del sistema Que permite Que desde que los contenedores Toquen tierra En puertos dominicanos Hasta la salida Desde el puerto A aeropuerto A su destino final No pasen más de 24 horas Al inicio De nuestra gestión Encontramos Que según El estudio de tiempo Por despacho Realizado por nuestra aduana Y el Comité Nacional De Facilitación Del Comercio Con la metodología De la Organización Mundial de Aduanas La carga Estaba despachada En un promedio De 6 días Y 20 horas Para el año 2020 Si sabemos el problema Aplicamos las mejores prácticas Y nos servimos De la tecnología Para implementar La solución El beneficio De actuar Como ven Es inmenso Es infinito Nosotros ya estamos Poniendo las bases De una nueva economía Dominicana Una competitiva Una innovadora Y que sea centro De atracción De inversiones Y talento Una economía Que mejorará La calidad de vida De los ciudadanos Porque podrán recibir Más y mejores servicios Por parte del sector público Y de un sector privado Transformado digitalmente Nuestros ciudadanos Van a desarrollar Nuevas competencias digitales Que les permitirán Acceder a mejores empleos Pero que también Va a aumentar El control social Y la participación Con una sociedad Cada vez más empoderada Y conectada Amigas de muchos Como seguro Que discutirán En este foro Los problemas Serán Los problemas A los que nos enfrentaremos Estos serán Sus recomendaciones Serán Los instrumentos Y las vías De soluciones Múltiples Para poder constatar Que siempre Hay un elemento central De cualquier actuación Y ese elemento central De cualquier actuación Retornando al principio De mis palabras Es la ética La integridad Y los principios Rectores De un buen gobierno Sin brújula Cualquier barco Naufraga Y sin principios Ningún gobierno Puede servir A su gente Con honestidad Desde la República Dominicana Desde esta pequeña isla Del Caribe Estamos llevando A cabo Una revolución Que quiere ser ejemplo Estamos dibujando Una nueva dominicanidad Con una visión innovadora Justa Competitiva E integrar No es fácil No ha sido fácil Es una lucha Cada día Cada hora Cada minuto Pero hemos avanzado Y vamos a avanzar más El mejor legado Que un servidor público Puede dejar A las generaciones futuras Es un horizonte De esperanza Más grande Que el que encontró En eso estamos nosotros En ampliar horizontes Y dibujar un mejor futuro Uno mucho más confiable Uno mucho más ético Uno mucho más íntegro Porque señoras y señores Dominicanos y dominicanas Esa es la única fórmula del éxito Muchísimas gracias a todos y a todas Fuerza y ánimo En los trabajos de este seminario Y muchos aciertos Que Dios los bendiga Muchísimas gracias señor presidente Como usted bien acotaba El gobierno de la República Dominicana Busca y trabaja Para que esta revolución tecnológica Sea siempre aliada Del presente y el futuro De nuestro país Señoras y señores Darles las gracias A todos los presentes De esta manera queda formalmente Inaugurado este diálogo regional De política OCDEBIT De la Red de Integridad Pública De América Latina y el Caribe Titulado Transparencia Integridad y Participación En la Era Digital Coorganizado con el Banco Interamericano De Desarrollo La Organización de Cooperación Y Desarrollo Económicos La Dirección General de Ética E Integridad Gubernamental Estamos a bien comentarles Que pueden Y por favor Se queden con nosotros Porque tendremos Diez minutos de receso Y regresamos Para nuestros diálogos Y nuestros trabajos del lugar Muchísimas gracias Bienvenidos a todos Buenos días Buenos días nuevamente Vamos a iniciar Con la próxima sesión Titulada La Transparencia Y la Integridad En la Era Digital Así que por favor Acompáñennos Ocupando sus asientos Bienvenidos nuevamente Al Diálogo Regional De la Política OCDE-BID De la Red de Integridad Pública De América Latina y el Caribe Titulado Transparencia Integridad Y Participación En la Era Digital Coorganizado Con la República Dominicana Damos inicio A la primera sesión De esta mañana Titulada La Transparencia Y la Integridad En la Era Digital A la Comunidad Virtual Para compartir sus preguntas Deben utilizar el sistema De preguntas y respuestas Que tienen en la plataforma Zoom Por favor Indicar precisamente Su pregunta Hacer preguntas Comentarios breves Pero contundentes Para que más participantes Puedan compartir Sus inquietudes Le dejamos en manos De la señora Florencia Tademo-Hirt Gerente General Del Departamento De Cono Sur Del BID Quien moderará La sesión Adelante Florencia Muy buenos días A todos y a todas Un gran gusto Saludarlos Desde Montevideo Uruguay Para mí Es esta una oportunidad Especial Una oportunidad Especial para comentarles Que el banco Ha acumulado Una experiencia De más de dos décadas En apoyar a los países América Latina Y el Caribe En temas de transparencia E integridad De hecho Nuestro marco sectorial Sobre la materia Detalla el trabajo Realizado en la región En temas operativos De diálogo con los países De generación Y difusión de conocimiento Un área importante Quiero destacar Es el apoyo A reformas De política Y el uso De tecnologías Digitales Para justamente Potenciar La transparencia Y la integridad En nuestra región Las lecciones aprendidas Muestran Que una combinación De reformas De política Por un lado Y de uso apropiado De tecnología Por el otro Permite una mayor transparencia Permite cerrar Varios países De América Latina Y del Caribe Han utilizado Distintos tipos De tecnología Para mejorar La eficiencia Y transparencia De sus administraciones Públicas Por ejemplo Minería de datos Algoritmos Predictivos Inteligencia artificial Georeferencias Nuestro objetivo Principal En la sesión De hoy Es presentar Algunas experiencias Exitosas Del uso De tecnología Para tener un diálogo Que nos ayude A reflexionar A pensar Cómo podemos Seguir mejorando Con todos los representantes Del gobierno Y los demás participantes Que nos acompañan El día de hoy La ciudad de Elia Ferreira Rubio Presidenta De Transparencia Internacional Será nuestra Invitada De honor De lujo Elia querida Bienvenida Elia es abogada De la Universidad Nacional De Córdoba En Argentina Y doctora Por la Universidad Complutense De Madrid Ha sido integrante El Comité Directivo Del Open Government Partnership O OGP Por su signo en inglés Y el Comité Directivo Del PASI Bank O el Partnership Against Corruption Initiative Entre muchas otras organizaciones La dinámica que tenemos preparada Para esta sesión Es que Delia Nos va a hacer una presentación De aproximadamente 20 minutos Y luego Para una sesión Abierta De preguntas Y respuestas Les pido A todos los participantes Que se animen A usar El chat El Q&A Para dar sus comentarios Sus participaciones Con eso Los invito a escuchar a Delia Por favor Adelante Los países de América Latina Automatizar las auditorías financieras Algoritmos predictivos Para detectar anomalías En las declaraciones Juradas patrimoniales De funcionarios Inteligencia artificial Para detectar fraude En los procesos De compras públicas O el lavado de activos Y la georreferenciación De la inversión pública E inclusive El uso de drones Para auditar Obras de infraestructura También se está publicando Una gran cantidad De información En formatos abiertos Y visualizaciones Que permiten Un mejor análisis De los datos Y su comprensión Por parte de la ciudadanía El uso de tecnologías digitales Para incrementar La transparencia A promover la integridad Y controlar la corrupción Trae consigo Nuevos desafíos En la implementación De las soluciones ¿Cómo pueden Los organismos de control Aprovechar estas tecnologías? ¿Cómo puede la ciudadanía Participar y controlar Mejor con estas herramientas? ¿Qué hemos aprendido De la combinación Del acceso a la información Y las tecnologías digitales En materia de ahorros De recursos públicos? Veamos el enfoque del BID Las políticas que orientan El trabajo del grupo BID Como el marco sectorial De transparencia E integridad La visión 2025 Reinvertir en las Américas Y las políticas de la OCDE Contenidas en el plan De acción de integridad Para el buen gobierno Coinciden en que La calidad de las instituciones Y la transparencia Son temas transversales Y fundamentales Para la gobernanza democrática La prestación efectiva De servicios públicos Y el establecimiento De un clima Para los negocios Que incentive El desarrollo Del sector privado Durante este diálogo Regional sobre transparencia Integridad Y participación En la era digital Con sede en la República Dominicana Se mostrarán Soluciones innovadoras Para el intercambio De experiencias exitosas Y lecciones aprendidas Del sector público La sociedad civil Y el sector privado Sobre herramientas De tecnología Aplicadas a la transparencia Integridad Y control de la corrupción Bienvenidos a la quinta reunión De la Red de Integridad Pública De América Latina Y el Caribe Hola a todos Buenas tardes O buenos días Depende de donde estén Yo los saludo Desde Buenos Aires Muchísimas gracias Por la invitación Felicitaciones Por la organización Del evento Y por ocuparse De un tema Que no es del futuro Sino de hoy Con todas sus posibilidades Y oportunidades Pero también Lamentablemente Con todos los desafíos Y riesgos Que presenta Y que ya estamos Experimentando En muchos de los países De la región En la presentación Tanto el presidente De la república Como los representantes Del BID y de OCDE Mencionaban Cuál es el panorama O el telón de fondo En materia de calidad De la democracia Y de confianza En las instituciones En las que la región Se mueve Que lamentablemente No son de progreso Sino de estancamiento O de recesión Pero hay otro aspecto Que hay que tener en cuenta Y es el particular Escenario En materia De corrupción Como ustedes saben Transparency International Produce el índice De percepción De corrupción Un índice anual Y en ese índice Latinoamérica Y el Caribe Tienen un promedio De 36.5 Sobre 100 puntos Posibles Lo cual Deja mucho Por hacer Aunque en algunos países Se han notado Mejoras A lo largo Del tiempo Sin embargo Realmente El desafío En materia De lograr Transparencia E integridad Condición indispensable Para regenerar Y reconstruir La confianza En las instituciones En el liderazgo Político Y generar Climas De inversión Es realmente Monumental Para todos nosotros Y es un problema De acción colectiva Ni la sociedad civil Ni los gobiernos Ni el sector privado Pueden encarar Este problema Solos Y las herramientas Tampoco son Mágicas Es un esfuerzo Que tiene que Ser colaborativo Entre los sectores Y con un uso Razonable De las herramientas Y en particular En este primer panel Nos vamos a ocupar De herramientas De digitalización De lo que Steven llamaba bien La revolución De los datos Que Se presentan Como una Posibilidad Y una oportunidad Para mejorar Los estándares De transparencia Y de integridad En la administración Pública De nuestros países Obviamente El derecho De acceso A la información Ha sido Una herramienta Central Por la que La región Luchó Durante más De diez años Hoy podemos decir Que la mayoría De los países De la región Tienen regulado El derecho De acceso A la información Tienen garantizado Ese derecho Pero ahora Que ya hemos llegado A garantizar El derecho En realidad Estamos En una Situación De futuro En la que No alcanza Contener Una ley De acceso A la información Pública Porque La sociedad El mundo Entero Han seguido Evolucionando Y creando Innovaciones Para que Esa información Se transforme En conocimiento Para que Esa información Se use Adecuadamente Para que Esa información Sea accesible Más allá De los requisitos Burocráticos O formales Hace algunos años Para acceder A la información Había que hacer Una petición Escrita Llevarla Firmarla Etcétera Etcétera Bueno Eso es el pasado Es importante Tener garantizado Ese derecho En la ley Pero ese es el pasado Luego de eso Se habló De información Proactiva Y se exigió A los estados Que cierta información Estuviera accesible En las webs En las plataformas En los portales Que fueron Una etapa De desarrollo Del acceso A la información Muy importante Luego se habló De la información Abierta Por default Es decir Toda la información Es abierta Con contadas excepciones Y no al revés Como en muchos años Tuvimos que luchar Para acceder A la información Y todo eran excepciones Y todo era Protección de secreto O Hubo opacidad En algunos sectores A eso se ha sumado Toda una tendencia Donde La alianza De gobierno abierto O lo que hoy Se llama El estado Abierto Ha significado Un paso adelante En materia No solo De información Y cuando uno Habla de gobierno Abierto No está hablando Solo de información Está hablando También de participación Esa participación Es central Para que uno Pueda calificar A una Iniciativa Como de gobierno Abierto Y si fuéramos Más allá A un estado Como un estado Abierto Que es la tendencia En este momento Lo que significa Ir más allá De la simple Administración Central O de los poderes Ejecutivos Ejecutivos Y trasladar Esas herramientas De información Y participación También al legislativo Algunas Experiencias Se mencionaron En la apertura De este seminario Y al poder judicial Incluso A eso se ha sumado Ahora la inteligencia Artificial Y una serie De herramientas Que permiten Como mostraba El video Que acaban De proyectar Una mayor Y más Intensiva Utilización De la información Accesible Estas herramientas Son herramientas Que requieren Una dedicación Especial Y a eso Me voy a referir Más adelante Y en un paso De avanzada Algunos países En el mundo Están trabajando Ya En utilizar Estas herramientas A través del Machine Learning Por ejemplo Como herramientas De decisión Y este Es realmente Un momento Muy conflictivo Que debe ser Abordado Con absoluto Cuidado No creo yo Y voy a volver Sobre el tema Que estas herramientas Los famosos Algoritmos Deban Reemplazar A Los seres humanos En la toma De decisiones Políticas O decisiones Que afecten La vida Los derechos La libertad De las personas En qué áreas Se ha aplicado Y se utiliza El acceso A la información La digitalización Especialmente La utilización De estas herramientas De análisis A través De inteligencia Artificial Y creo que Hay tres grupos Grandes O sectores Que deben Ser remarcados Porque en ellos La digitalización Ha avanzado Mucho Aún en nuestra Región El primer área Es el área De la gestión Pública Y ahí Destacaría Todo lo que Se ha hecho En materia De digitalización De las contrataciones Públicas Para tratar De generar A través De esa Contratación Electrónica O la digitalización Mayores resguardos Contra la corrupción La corrupción La colusión Y La existencia O la posibilidad De existencia De ventanas De oportunidad Para el fraude O el robo O alguna otra Actividad Ilícita Otro sector Donde se está Aplicando La digitalización Con éxito Es el de los registros Los registros De propiedad En muchos De nuestros países Los registros De titularidad De personas Jurídicas O los registros De beneficiarios Finales O dueños Reales De las empresas Un tema Que está En absoluta De absoluta Actualidad A raíz De la Posible Reforma En pocos Días De la Recomendación 24 Del GAFI Y va a ser Uno de los temas Del Summit Por la Democracia Que está organizando El gobierno De los Estados Unidos En la que muchos De nuestros países Van a participar Otra área Ha sido La administración Y manejo De los recursos Públicos Y particularmente La ejecución Del presupuesto La ejecución La ejecución Del presupuesto Es un tema Central En cuanto al Uso De recursos Públicos Y la digitalización Puede favorecer La accesibilidad A datos En tiempo real Para saber Cómo el presupuesto Se está ejecutando O subejecutando La subejecución Del presupuesto Es también Un dato O una información Muy importante Para ejercer Un control adecuado El presupuesto Puede decir Que vamos a gastar Mucho en infraestructura Pero si eso Se subejecuta Es lo mismo Que nada Lo mismo Pasa con educación Lo mismo Pasa con salud Lo mismo Pasa con vivienda Y estoy hablando De datos Reales De subejecución En muchos De nuestros países Por supuesto Esos recursos Después terminan Siendo asignados Por decreto O medida provisoria A alguna otra Área de gobierno Como publicidad O gastos Proselitistas Es decir No los destinos A los que están Fijados En el presupuesto Otra área Muy importante Donde la digitalización Contribuye A cerrar Las ventanas De oportunidad Para la corrupción Es el área De la asignación Y control De los subsidios Públicos No solo me refiero A los subsidios Sociales O a las transferencias Gratuitas de fondos Sino por ejemplo A la asignación De subsidios Para empresas O comercios O negocios O industrias Que vimos Durante el COVID Donde los gobiernos Realmente Volcaron Una gran cantidad De recursos De ayuda Para enfrentar La situación Muchas veces Esto no se hizo De la manera Adecuada Para garantizar La transparencia Y el control Todos estos aspectos Hacen a la gestión La digitalización La digitalización Es una realidad En esas áreas En diría La mayoría De los países De la región Otra área Es la relativa A la integridad En el sector Público Particularmente Aunque muchas De las cosas Que decimos Sobre digitalización También se están Estudiando Las estamos estudiando Con el Foro económico Mundial Por ejemplo En materia De digitalización Al servicio De la integridad En el sector Privado Pero eso Nos daría Para toda Otra charla En el sector Público La digitalización Contribuye O puede Contribuir A la transparencia En el financiamiento De las campañas Políticas Puerta de entrada A la corrupción Si las hay La transparencia En las declaraciones De patrimonio A intereses De los funcionarios Tanto en su difusión Análisis Y control La transparencia En el manejo De conflictos De interés Primero la detección De los conflictos De interés Y el manejo De esos conflictos De interés Y muy importante La digitalización Puede contribuir A la transparencia En el ejercicio Del lobby O En algunos casos La detección De influencia Indebida En la toma De decisiones Públicas La digitalización Sirve En estos casos Para facilitar La gestión Obviamente Si el funcionario Que tiene que tomar Decisiones Cuenta con datos En tiempo real Puede tomar Mejores decisiones Acelera los trámites Esto visto Desde el punto De vista Del ciudadano O el empresario Algo contaba El presidente Recién Sobre Las importaciones En República Dominicana Facilita Facilita Al ciudadano En general Y al periodismo De investigación Y a las organizaciones De la sociedad civil Y la academia El acceso A la información Sin burocracia Sin costos adicionales Y les permite Usar Esa información Más allá De acceder Usar la información Facilita El monitoreo Y la observación Desde quienes Controlan Desde la sociedad civil Y también Les facilita La tarea A los organismos De control La auditoría Las contralorías Las sindicaturas Que tienen que Controlar El uso De los recursos Públicos Y la toma De decisiones Públicas El tercer sector Donde yo creo Que la digitalización Se está usando Y podría ser Una herramienta Para contribuir No solo ya A la lucha Contra la corrupción Sino también A la mejora De la calidad De las políticas Públicas Es el área Del diseño De políticas Públicas El acceso A información Sobre la población Sobre la infraestructura Disponible Sobre las condiciones De vida Que muchas veces Se ha hecho A través de los censos Cada diez años Pero sin Aplicar digitalización Esto puede Contribuir A mejorar El diseño De políticas públicas Políticas públicas Basadas en evidencia Políticas públicas Basadas en datos Y no solo En la buena Voluntad O la ideología Del funcionario De turno En todas Estas áreas Y esto es Muy importante La digitalización Contribuye A ampliar La inclusión De la ciudadanía Y ampliar Y mejorar La participación De la ciudadanía Muchísimas veces Los ciudadanos Se acercan A los funcionarios Con alguna petición O alguna sugerencia Y el funcionario Les termina diciendo Ah sí Muy bien Lo suyo Pero usted No tiene Toda la información Necesaria Nosotros Si la tenemos Por eso No podemos Hacer lo que usted Está pidiendo Solicitando Para evitar Esa respuesta Que es muy Frecuente Lamentablemente Es que necesitamos El acceso A la información Y la digitalización Contribuye Siempre y cuando Se cumplan Ciertas Condiciones Esa accesibilidad En la información Y la disponibilidad De herramientas Para el análisis De grandes cantidades De datos Para la minería De datos Para la predicción De o la detección De patrones De conducta Que permitan Predecir Cómo va A desarrollarse O desenvolverse Alguna situación Nos permite Hacer análisis De riesgos Por ejemplo Nos permite Determinar Patrones De corrupción Que simplemente Analizando El caso Aislado No se presenta Como una Conducta Reiterada Si detectamos Los patrones De corrupción La próxima vez Que veamos Que aparecen Ciertas condiciones Podemos Prender Las banderas Poner las banderas Rojas O prender Las luces De alarma Porque En condiciones Similares Se han detectado Casos De corrupción Anterior Una De las cosas Que facilita La digitalización Y las herramientas Digitales O tecnología De datos Es la combinación De diversas bases Es decir El cruce De información Muchas veces Los estados Tienen bases De distinto Tipo Que guardan Distinto tipo De información En calidad En formato Y demás La combinación Es un factor Que ha permitido Un avance En las materias Que decíamos Antes Siempre Y cuando Sean Estas bases Interoperables Y volveré A eso En algún Minuto Yo creo Que es importante Señalar A esta altura Que la sociedad Civil No ha ido Atrás De los gobiernos Sino al contrario Ha ido Delante De los gobiernos Creando herramientas Y aplicando La digitalización En sus tareas De monitoreo Cuentas claras En Colombia Fue una herramienta Para monitorear El financiamiento De los partidos Que fue creada Por el capítulo De transparencia En Colombia Y luego Donada Al organismo Oficial Que tenía que Controlar El financiamiento Y se sigue Utilizando Se celebran Diez años De esa herramienta En poco tiempo Dinero y política Creada por Poder Ciudadano En Argentina Hace muchos años Durante El lavallato El capítulo De Brasil De transparencia Internacional Utilizó Minería De datos Y tecnología De inteligencia Artificial Para desenmarañar Los contactos Y la forma De operar De toda La mecánica Del lavallato Y contribuir A esclarecer Cuáles eran Los mecanismos Que operaban No solo En Brasil Sino en toda La región Y en dos países De África Como ustedes saben En materia De contrataciones Públicas Fuera de nuestra región Por ejemplo Nuestro capítulo En Ucrania Creó una estructura Llamada Dos Oro Que se utiliza Para transparentar Las contrataciones Públicas En muchos De los países De Europa A través De nuestros capítulos Hoy por hoy Se hacen monitoreos De por ejemplo En la región El seguimiento De los compromisos De Lima De la cumbre De las Américas Del 2018 En esas cumbres Se firman Muchos compromisos Bueno La sociedad civil Ha decidido Que no nos vamos A quedar Conforme con el compromiso Sino que vamos A chequear Si esos compromisos Se están cumpliendo Y hay un Monitoreo especial Con herramientas Digitales Que está accesible Para todo el mundo Los datos Y las herramientas De análisis Son una Herramienta Que puede Contribuir En la lucha Anticorrupción Pero no Son algo Mágico Mucha gente Cree Bueno Ahora con la Inteligencia artificial Los algoritmos Y el Big Data Se acabó el problema Y con eso Solo solucionamos El problema De la corrupción Eso no es así Son herramientas Que pueden contribuir Siempre y cuando Se den Algunas condiciones En materia De los datos Que se utilizan Estos tienen que Estar verificados Tienen que ser Usables Reusables Presentados En forma Que permita Cruces Búsquedas Etcétera Tienen que estar Completos Tienen que estar Actualizados Y en esto Hay una Subrevolución Dentro de De la revolución De datos Que es la revolución Que implica El contar Con datos En tiempo real Esto lo vimos Durante el COVID Por ejemplo En materia De vacunación En materia De registro De las infecciones Datos En tiempo real Y estos datos Deben estar En bases Que sean Interoperables La interoperabilidad Supone que Las bases De datos Para ser Útiles Tienen que Conversar Entre ellas Tienen que poder Dialogar En segundo lugar Eso respecto A los datos En segundo lugar Con respecto A las herramientas De inteligencia Artificial A los algoritmos O al uso De algoritmos Hay que controlar La calidad De las bases De datos Que se usan Para entrenar A los algoritmos Los algoritmos Son entrenados Para hacer Su trabajo De inteligencia Artificial Si esas bases De datos Son antiguas No están Actualizadas Contienen sesgos Eso se va A reproducir Y lo que vamos A causar Es injusticias O malas decisiones O vamos A generar Un mecanismo De discriminación Contra parte De la población O sea que hay que Controlar Las bases De datos No aquellas Donde se van A aplicar Las herramientas Sino aquellas Que se usan Para entrenar A los algoritmos Hay que tratar De chequear Esos algoritmos Contra los sesgos Que producen Decisiones Equivocadas O decisiones Que muchas veces Están Intencionadamente Destinadas A discriminar A un grupo O a un sector Estos algoritmos Y herramientas Tienen que ser Absolutamente Respetuosos De los derechos Humanos El derecho A la privacidad El derecho A la autonomía De la ciudadanía Y de las personas El derecho A la protección De los datos De los datos Personales Algo que A veces Se olvida Cuando se ponen En marcha Estas herramientas Digitales Siempre Los humanos Tienen que estar En control De la herramienta Si no es así Si utilizamos Los algoritmos Para decidir Como hizo El gobierno Del Reino Unido El año pasado En medio del COVID Quienes podían Acceder A qué universidades En función De una calificación Que no era Producida Por los profesores De los alumnos Sino por un Maravilloso Algorritmo Lo que tuvimos Fue la rebelión De la gente Porque realmente El algoritmo No había tenido En cuenta La performance De cada una De las personas Sino el barrio Donde estaba la escuela O el promedio De los estudiantes En la escuela Entonces realmente Había producido Resultados Que eran Absolutamente Injustos Y tuvimos Manifestaciones En la calle Con carteles Que decían No más algoritmos Por no decir Una mala palabra Pero esa era La población Dándose cuenta De que los algoritmos Usados para decisiones Son muy peligrosos Los humanos Al frente de eso Dos últimas Apreciaciones Todo lo que tenga Que ver con datos Big data Que son volúmenes Muy muy grandes De datos Disponibles Y el análisis De los datos Tiene que estar Vinculado Con un aspecto Central Que es el uso Estos son Herramientas O datos Para Y Ahí tenemos Que tener Mucha atención Porque Estas herramientas Y estos datos Pueden utilizarse Para beneficio De la población O para el bien Si ustedes El bien común Si ustedes quieren Pero también Pueden ser objeto De manipulación Y abuso Pueden usarse Para hacer Que los servicios Sean más eficientes Que la gente Acceda más rápido A los servicios Que pueda Realizar inversiones En forma Menos burocrática Y más rápida Podemos tener Mejores políticas Pero también Estas herramientas Están siendo Utilizadas hoy Para vigilar A la población Para manipular A la población O a los ciudadanos Para ejercer Un gobierno Autocrático En las sociedades Y esto Es muy peligroso Resulta esencial Entonces Trabajar Conscientemente En la gobernanza De lo digital Esto requiere Gobernanza Requiere Regulación Requiere Controles Para manejar Los riesgos Que estas herramientas Implican Para incorporar La integridad Y la ética En el diseño E implementación De las herramientas De tecnología De la información Para garantizar La transparencia De estas Informaciones Y bases de datos Y la explicabilidad De los algoritmos Que se utilizan Esto es Muy complicado Pero hay que ponerlo Como esencial Si queremos Que el uso De las herramientas Sea el adecuado Y por supuesto Otra vez La protección De los datos Desde el punto De vista De la protección De los datos Personales De las personas Cuyos datos Están en esas bases Como de la protección De las bases En sí Contra el ataque O el cibercrimen O los ataques Digitales Los principales Riesgos Que tenemos Son El mal uso Y el abuso De los datos El cibercrimen El lavado De dinero A través De estas Tecnologías La utilización De estas Tecnologías Para discriminar A parte De la población Lo estamos viendo En China Por ejemplo O la vigilancia O el espionaje Digital Para ponerlo De una manera La utilización De los algoritmos Para decisión Es otro riesgo Porque como dijimos Puede generar Discriminación O sesgos De soluciones Injustas Y hay que poner Además Atención A que La digitalización En sí Como tal No sea una nueva Forma de discriminar A parte de la población Esto tiene que ver Con el acceso A las herramientas Con la capacitación De la población Para que todos Puedan acceder En condiciones De igualdad A esto Que puede ser Una gran herramienta De ayuda Si tenemos en cuenta Todas estas condiciones Y atendemos A estos principios La digitalización Y la tecnología De inteligencia Artificial Sin duda Pueden contribuir A la lucha Anticorrupción Ampliando La participación Mejorando La transparencia Y garantizando Un control Más eficiente Y lo dejo aquí Para las preguntas Gracias Florencia Muchísimas gracias Delia Por esta Realmente Profunda Reflexión Que nos brindaste El día de hoy Quiero destacar Algunos temas Por ejemplo El tema De que hay Decisiones Que no podemos Dejar en manos De la tecnología Que deben Quedarse siempre Con las personas También el tema De que Estas herramientas Digitales Pueden ayudarnos En gestión En diseño De políticas Públicas Pueden Ayudarnos A repensar El rol De un sector Privado Y sobre todo El tema De inclusión Y crear confianza Con la ciudadanía Realmente Reflexión Es muy importante Es que agradezco Han llegado Preguntas De nuestra audiencia Así que voy a ir Pasándote algunas Para su respuesta Una primera pregunta Tiene que ver Con la digitalización Como un proceso Contivo Un proceso De evolución De medio Y largo plazo Que muchas veces Implica Procesos previos De estandarización De reingeniería De procesos Y demás Entonces la pregunta Que nos hacen Participantes ¿Qué se puede hacer En el corto plazo Para atender Los temas De transparencia E integridad Y si creemos Que los gobiernos Están atendiendo Estos aspectos De manera Integral Adelante Por favor Gracias Florencia Creo que se está Haciendo mucho En lo que significa Poner Información A disposición De la ciudadanía Ese es un aspecto Donde todos los países De la región Han avanzado En forma Sostenida Ese quizás Es el aspecto Más fácil No significa Aplicación De inteligencia Artificial Sino simplemente Tener un buen Sistema digital Donde se puede Acceder Donde haya Portales Donde las bases De datos A las que uno Accede Sean Utilizables Es decir Que uno Puede acceder En forma fácil Gratuita A la información Y pueda Buscar lo que Quiere Cruzar la información Y no sean PDF Como fue Hace 10 años El gran progreso Que hicimos Cuando podíamos Ver los PDF De las declaraciones Juradas Ahora deberíamos Poder acceder A más Uno de los temas Que hay que tener En cuenta aquí Y algo mencionaba Creo que Steven En su presentación Inicial Es la capacitación De los funcionarios Públicos Para poder Implementar Estas herramientas Además de la capacitación De la ciudadanía En general Pero además De eso Que es muy importante Yo creo Que hay que También Poner mucha Atención En no quedar Rehenes O cautivos De algún Proveedor En particular Este es un área Donde Hay tal Velocidad De innovación Y desarrollo Que Las herramientas Pueden quedar Desactualizadas Muy rápidamente Y lo que Algunas veces Pasa Con este tipo De tecnología Es que Los gobiernos Recurren Supongamos Que transparentemente Y a través De los procesos De compra A la adquisición De un determinado Servicio Y después Quedan Eternamente Atados A ese servicio Porque las condiciones De la contratación No fueron Las adecuadas Para un Mecanismo O un Escenario De profunda Y rapidísima Innovación Como es el De estas herramientas Entonces Eso Creo que Los gobiernos Tendrían que Tenerlo Muy en cuenta Y En muchos De nuestros Países Diría Que hay capacidad Local Para el desarrollo De herramientas Que sean De propiedad Del Estado Y que deberían ser Si ya entramos En algo más Específico De la técnica De código abierto También De código abierto Porque la apertura No solo es Sobre las instituciones Sino que También en la tecnología Se aplica Ese criterio Y las herramientas Y las herramientas De código abierto Permiten La participación De desarrolladores Múltiples Y el acceso A los códigos Para poder verificar Lo que hay En esos códigos Así que ese sería Otro camino En nuestra región Hay mucha capacidad Para desarrollar Para desarrollar Esas herramientas Y además El desarrollo De esas herramientas Hoy por hoy En el mundo digital Sobre todo Después del COVID Ya hemos probado Que se puede Trabajar desde un sitio Y estar en otro Como estamos ambas Ahora Y la gente Que está en Dominicana Y todos los demás En los distintos países Hay mucho De lo que se hace En tecnología Que no se hace Solo en un país Sino que se hace En la India Y se aplica En Argentina O en México O en donde sea Y ese es Un campo nuevo Que permite acceso A muchos desarrolladores Entonces esas son cosas Que hay que tener en cuenta Creo que hemos empezado bien Hay También se mencionó Herramientas Como los mapas De inversión Que permiten A los ciudadanos Mirar Cómo va la inversión En una obra De viviendas O en un camino O en una autopista O en un hospital Y poder chequear Cómo van avanzando Esas inversiones Cuánto se ha desarrollado Cuánto se ha ejecutado De ese presupuesto Que decíamos antes Los pactos de integridad Que firman muchos De nuestros gobiernos Incluyen O podrían Incluir Mecanismos Digitales De seguimiento Para que Este tercero Que se incorpora A la contratación Estado Sector privado Y un observador Este observador Pueda Participar Activamente Chequeando Cómo van Las cosas El video Mostraba Los drones Creo que es el caso De Perú La Contraloría En Perú Utiliza ese mecanismo Para el control En tiempo real Que permite detectar Por ejemplo Si el contrato Exige que el grosor Del asfalto O del pavimento De una determinada ruta Sea De 10 milímetros Con el dron Se puede verificar eso Sin esperar A que termine La ruta Para descubrir Que a la mitad Dejaron de ser 10 centímetros Y pasaron a ser 7, 5, 4 Y la ruta Se va a destruir Entonces La idea De utilizar Un mecanismo Como los drones Es poder verificar Antes de terminar Cómo se va ejecutando Esa obra Tiene el mismo El mismo Objetivo Digamos De verificar En tiempo real La ejecución Del presupuesto O de la obra Excelente Muchas gracias Delia Y te hago Una última pregunta Que llevo a la audiencia Y con eso Vamos redondeando Y cerrando Nuestra sesión La pregunta Tiene que ver Con la sociedad civil Y si el rol De organizaciones Como Transparencia Internacional Ha evolucionado En los últimos 20 años Si han cambiado Su estrategia Su approach Por ejemplo Pasando A un espacio De mayor colaboración Y de menos Conducto Es una muy buena Pregunta Porque ese cambio Se ha operado No solo Desde el lado De la sociedad civil Sino desde el lado De los gobiernos Y el sector privado Transparencia Internacional Fue creada Hace 30 años Y nuestros capítulos Muchos en la región Fueron muy Concomitantes Con esa creación Y en un principio La sociedad civil Dedicada a la lucha Contra la corrupción Era vista Como un enemigo Al que no se le podía Dar información Porque estábamos Buscando información Para condenar Etcétera En realidad Lo que buscamos Es acceder A la información Para garantizar Los derechos De la gente Para garantizar Que no haya discriminación Para garantizar Que se cumpla El estado de derecho Que se respeten Los derechos Y libertades Que los controles Sean efectivos No es contra Nadie Es a favor Del bien común Pero para Que el bien común Se realice Hay que controlar Al poder En general Ese enfoque De enfrentamiento Que era Percibido Por todos los sectores Los gobiernos El sector Las empresas Y la sociedad civil Se ha ido modificando Y es evidente Que hoy Estamos trabajando Y esto cambia De país en país Dependiendo De la cultura Del país De las circunstancias Políticas Y el contexto económico Estamos trabajando De forma colaborativa Con muchos gobiernos Di el ejemplo De herramientas Que fueron creadas Por la sociedad civil Y donadas A los gobiernos Para que las pudieran Aplicar Y trabajamos hoy Con gobiernos Y con el sector Privado Quizá fue Primero Posible Trabajar con los gobiernos Y en una etapa Que yo Marcaría En los últimos Cinco años Incluida Nuestra región Aunque hay países Donde esto Está más desarrollado Pero en nuestra región Yo diría Desde hace cinco años A la fecha Las empresas El sector privado Se ha acercado A la sociedad civil Porque además Han percibido Que la corrupción También los afecta La corrupción No solo afecta O es alguna cuestión De los gobiernos Afecta A toda la sociedad Y afecta La capacidad De las empresas De competir De invertir De desarrollarse Sin tener que entrar En acuerdos Ilícitos Pagar sobornos O lo que fuera Entonces Esa Concientización Sobre El hecho De que La corrupción También daña Al sector privado Ha hecho Que el sector privado Trabaje Mucho mejor Con nosotros Y la sociedad civil Ha aprendido Que el sector privado No es el enemigo El gobierno No es el enemigo Este es un problema De acción colectiva Que tenemos que resolver Colaborativamente Creo que eso Es uno de los pasos Que se van dando Hacia adelante Y que garantiza Que el tema De la lucha Anticorrupción Este cada vez Más alto En las prioridades Nacionales Si ustedes Y termino con esto Si ustedes se fijan Que tienen en común La explosión En el puerto De Beirut Con los incendios En las fábricas textiles En Bangladesh Con el accidente De trenes En Argentina O con el lavallato O con la deforestación Del Amazonas Lo que tienen en común Todos esos escándalos Que han sucedido En el mundo Todas esas crisis Es que La corrupción Estaba en la base De lo que pasó Y las víctimas Fueron los ciudadanos Comunes Y corrientes Todos nosotros Los ciudadanos civiles Si no nos damos cuenta De que hay que poner La lucha Anticorrupción Como prioridad Número uno Para la sociedad En este momento Vamos a seguir Haciendo autopsias De los escándalos Y las crisis Y los fracasos Para terminar Descubriendo O reconociendo Que hubo corrupción No podemos seguir así Tenemos que Prevenir la corrupción Generar más transparencia Y más integridad Y la digitalización Es una herramienta Útil para eso Muchísimas gracias Delia Creo que ese es un mensaje Muy bueno Para cerrar La falta de transparencia Y integridad Nos afecta a todos A todos Y cada uno De los ciudadanos Con eso entonces Cierro esta sesión Te agradezco Tu participación Y agradezco A toda la audiencia Y vuelvo con la moderna Muchas gracias Llegamos al final De esta sesión inaugural Llegamos al final De esta sesión inaugural Y damos espacio Para el primer debate Del día Bienvenidos nuevamente Al diálogo regional De política OCDE BID De la red De integridad pública De América Latina Y el Caribe Titulado Transparencia E integridad Y participación En la era digital Sobre este espacio Permítanme presentarles Algunas indicaciones Para compartir sus preguntas Deben utilizar el sistema De preguntas y respuestas Que tienen en la plataforma Zoom Por favor Indicar precisamente Su pregunta Hacer preguntas Comentarios breves Pero contundentes Para que más participantes Puedan compartirnos Sus experiencias Les solicitamos Además por favor A los panelistas Que tomen la palabra Ser cuidadoso De cerrar su micrófono Una vez terminen Su intervención Al responder Una pregunta Contamos con servicio De interpretación Simultánea En español Inglés Y portugués Para usarlos Deberán Uno Hacer clic En el ícono Interpretación Localizado En los controles Dos Seleccionar En qué idioma Quieren escuchar La conversación Y tres Seleccionar Si quieren silenciar O no El audio original En este momento Señoras y señores Tengo el agrado De presentarles A la moderadora De la próxima sesión La doctora Berenice Barina Subiñas Directora Ejecutiva De la Dirección General De Ética E integridad E integridad gubernamental Adelante Berenice Muchas gracias Paola Bienvenidos nuevamente A todos A esta segunda sesión De este encuentro Este quinto encuentro Regional De la red De integridad De Latinoamérica Y el Caribe En esta sesión Estaremos Dialogando De un aspecto Muy importante Y que es medular Para estos diálogos Internacionales De nuestra región Esto que tiene que ver Con el uso De las tecnologías Como estas Pueden garantizar Una mejor eficiencia Una mejor eficacia En la gestión pública Las tecnologías Que han suscitado Toda una transformación Del sector público Y de la vida De todos Para eso Nosotros contamos En esta sesión Que hemos denominado La modernización Del sistema De integridad Y transparencia De la República Dominicana Contamos con Un panel De lujo Con nosotros Tenemos Al señor José Rijo Presbot Que es el Director general De presupuesto El señor Carlos Pimentel Director general De compras Y contrataciones Públicas El señor Catalino Correa Contralor general De la República Y la señora Milagros Ortiz Bosch Asesora del Poder Ejecutivo Y directora General De ética E integridad Gubernamental Quisiera comenzar En estos momentos Entonces Conversando Con el señor José Rijo Que en el marco De este compromiso Que ha tenido La República Dominicana Donde ha sentado Acciones Contundentes Para demostrar Su compromiso Justamente Con la transparencia Y la integridad En la gestión Pública Acciones Que se demuestran Con la firma Del memorándum De entendimiento Con las Naciones Unidas Se demuestra Con la creación De un gabinete De transparencia Prevención Y control Del gasto Público Que articula Todo el sector Además Este compromiso Contundente Lo podemos observar En la agenda De transformación Digital Que impactará Definitivamente La calidad De los servicios Y de la gestión Pública En beneficio De todos Los ciudadanos Y también En el perfil Del programa De apoyo A la agenda Y la transparencia E integridad De la República Dominicana Que estaremos Llevando a cabo Con el Banco Interamericano De Desarrollo Señor José Ruiz Nos encantaría Que nos comentara De cómo Ha impactado El uso De la tecnología Para la ciudadanía Para mí Es un privilegio Poder compartir Este panel Con la que Considero Es la persona Más Idónea Representativa De lo que es La transparencia Doña Milagro Ortiz Y un placer Compartir Con dos grandes Amigos De mucha lucha Por la transparencia Y la lucha Anticorrupción Como don Catalino Correa Nuestro Contralor General Y don Carlo Pimentel Gracias Berenice Por la introducción Nosotros Hemos tratado Me van a permitir De ir realizando Importantes Controles En materia De presupuesto El control Del gasto Público Y la transparencia Están ligados Necesariamente A Lo que es La mejora De la articulación Del plan Del plan Y presupuesto Si no hay una buena Planificación No pueden haber Resultados El presidente Hablaba muy claro De objetivo Por primera vez Nosotros Elaboramos Un proyecto De ley De presupuesto Para el 2022 Donde vinculamos La estrategia Nacional De desarrollo 2030 Con Los ejes Estratégicos Para producir El presupuesto Del 2022 Y para lograr Esa vinculación Plan presupuesto Hemos creado Una mesa Con el Ministerio de Economía Y Planificación Una mesa técnica Donde hemos ido Colaborando Información Capacitación A las instituciones Para que puedan Formular mejor Su presupuesto De forma tal Que no tengamos Desviaciones Una parte Importante Es que el 83% De los De las instituciones En el año 2017 Hacían su presupuesto En función De metas De servicio Hoy tenemos Podemos hablar Del 99% De las instituciones Otra parte Fundamental En este control Del gasto Tiene que ver Con la consolidación Del proceso De preparación De marcos Fiscales De mediano Plazo Y para eso Hemos avanzado Con una guía Metodológica Hemos incluido Mejoras En el sistema De información De gestión Financiera Del Estado Que permite Que las instituciones Puedan formular Su presupuesto Plurianual De forma tal Que se le pueda Dar seguimiento A todos los proyectos De arrastre Otra parte Importante Tiene que ver Con las publicaciones Nosotros no hemos puesto A la vanguardia De las mejores prácticas Internacionales Y ya publicamos Semanalmente En el portal De la Dirección General De Presupuestos La ejecución Del presupuesto Y pueden verlo De manera regular Diariamente Hay una actualización De cómo va Ingresos Gastos Financiamiento Y aplicaciones Financieras Ahora Para nosotros Lograr el mayor Control del gasto Hemos mejorado El módulo De programación Del presupuesto Y se ha logrado Algo importante Que es la prohibición De acuerdos Transacionales Por parte De los Incumbentes Por parte De las instituciones Uno de los Mecanismos De mayor Corrupción Que había En República Dominicana Era el permitir Que los funcionarios Ejecutaran gastos Sin tener la debida Apropiación De presupuesto Al no tener Ese presupuesto Registrado Eso pasaba Al año siguiente Como disminución De cuenta Por pagar Sin pasar Por el circuito Normal Del ciclo Presupuestario Para que tengamos Una idea Le doy un dato Diminución De cuenta Por pagar En el año 2010 Eran 174 millones De pesos El año pasado De enero A 14 De agosto Se pagaron 62 mil Millones De pesos Entre los cuales Alrededor De unos 32 mil No pasaron Por el circuito Regular Ni siquiera Por la Contraloría General De la República Y esto Nosotros Lo hemos eliminado Y hemos colocado En la ley De presupuesto Un artículo Que prohíbe Esas transacciones Y ordena Que aquel funcionario Que genera Una deuda Administrativa Por no tener Recursos Lo pagaría Con su patrimonio Es decir Que ha sido Una aplicación Del control Para mejorar La ejecución Del presupuesto Igualmente Hemos incorporado A una cantidad De instituciones Organismos Autónomos Descentralizados Que no ejecutaban En línea Su presupuesto Inclusive Hemos dado El primer paso De avance Por la gran Colaboración Que ha dado El defensor Del pueblo Donde un órgano Entonces Constitucional Ya está Registrando Su presupuesto En el sistema De información Con sus propios Controles internos Otra parte Importante De este control Es la gran Participación Del gobierno Central Con los gobiernos Locales Hemos llegado A una gran Vinculación Aportando Recursos Elaborando Proyectos Compartidos Desarrollando Un fondo De desarrollo Territorial Y algo muy Importante Los ayuntamientos Antes Se endeudaban Para pagar El salario Trece La regalía De navidad Nosotros Desde el año Pasado Eliminamos Esta práctica Y este año Bajo un acuerdo Con los ayuntamientos Con los gobiernos Locales Le hemos retenido La doceava Parte De los salarios Para que el día Cinco De diciembre Los ayuntamientos Estén pagando Su doble sueldo Igual Que los organismos Del gobierno central Otra parte Que hemos implementado Enormemente Son iniciativas Desde nuestro portal Donde Hemos desarrollado El portal Ciudadano Un presupuesto Ciudadano Que es una explicación Más ágil Más cómoda Para que la población Pueda entender Mejor El presupuesto Igualmente Con infografía Datos abiertos Y las redes sociales Que la hemos ido Habilitando Con explicaciones De cómo se hace El presupuesto Cuáles son los Mecanismos De participación Porque si algo Hemos tenido Desde la Dirección General De presupuesto Es El fomento De un control Mayor Por la sociedad Por eso Nosotros Hemos incluido En nuestro eje Estratégico De transparencia Lo del control Social ¿Por qué? Y por primera vez En la historia En el calendario De formulación Del presupuesto Se colocó Al primero de junio Una ventana Para que toda la población Nos indicara Cuáles son Sus iniciativas Y lo que aspiraba Del presupuesto Del año 2022 Es decir Una apertura A la población Para la formulación Y otra parte Importante Son lo que hemos Dominado Encuentro Ciudadanos Donde tenemos Una participación Con la sociedad Civil organizada Lo convocamos Lo analizamos Compartimos con ellos Y tratamos De que el presupuesto Sea un instrumento Proactivo Por parte De la sociedad Civil Para que conozca Y participe Y nos ayude A fiscalizar Porque creemos Como Cuarto poder El engranaje Democrático Del presupuesto Entre poder ejecutivo Poder legislativo Y cámara de cuenta El poder Del control social El poder ciudadano Otra parte importante Es el desarrollo Que se ha venido dando Desde el Ministerio De Economía Y Planificación Para que los proyectos De inversión Sean adecuados Surjan de una evaluación De una metodología A partir del año Cuando llegamos El 16 de agosto Del año pasado Apenas encontramos Nuevo código Del Sistema Nacional De Inversión Pública Es decir Nueve códigos SNIP Hoy en día Pasamos de los 170 códigos SNIP De nuevo Surgido De la evaluación Y de un trabajo Por el MEPIT Y todo esto Puede ser seguido Digitalmente A través de su plataforma Y algo importante Que quiero señalar aquí Es que por primera vez Los consejos Los consejos De desarrollo Provinciales Que viene desarrollando El presidente Con el gabinete Del consejo de ministros Malas juntas de vecinos El 94.9% De los nuevos proyectos De inversión Que están contenidos En el presupuesto Del 2022 Han surgido De esos consejos Es decir Que la participación social Para entender El territorio Como la parte fundamental Donde la persona reside Y es donde tenemos Que desarrollar Las políticas públicas Se consideren Que son Lo verdaderamente Formuladores De estas políticas públicas En transparencia Integridad Uno de los principios Fundamentales Del presupuesto Establecido En la ley orgánica 4.2306 Es precisamente El principio De integridad Todo ingreso Gasto Y financiamiento Tiene que estar Contemplado Íntegro Sin compensación Y eso es lo que hemos Tratado Desde presupuesto Ahora bien Estamos haciendo Esfuerzos enormes Por la interporabilidad De los sistemas Cuando llegamos Proyectos de inversión No se comunican Con el sistema De integrado De gestión financiera El sistema De CIG No se comunica No se habla Con el de compra Y eso Lo hemos ido Logrando Y estamos avanzando En lograr Esa intemporalidad De compra Y por lo tanto Para que le desarrolle Este tema Yo le dejo A mi compañero Don Carlos Pimentel Director general De compra y contratación Muchas gracias Bueno Primero Muchas gracias Al director De presupuesto Y claro A los colegas Que me acompañan En este panel Doctora Doña Milagro El Tisbos El estimado amigo Contralor general De la república Freddy Correa Y la doctora Berenice Esparina Muy buenos días A todos los participantes En este diálogo Y de manera Muy particular Quienes nos siguen A través De la transmisión Que estamos haciendo En este momento El esfuerzo Que hemos desarrollado Para fortalecer El sistema De compras Y contrataciones De la república Dominicana Tiene varios pilares Tiene varios ejes Uno fundamental Que empezamos a desarrollar Desde el primer momento Es el nivel De coordinación Articulación Entre los distintos Entes del estado Y no hay duda Que el gabinete De transparencia Y control del gasto Ha permitido Establecer De manera fluida De manera permanente Niveles de Intercambio De información Y sobre todo De acciones conjuntas Que pueda Orientar Para que el estado Pueda actuar Sobre la base Del criterio El principio De unidad Desde el primer día Vimos la necesidad De avanzar En organizar La data disponible Que la data Se pueda convertir En información Y que esta información Pueda ser inteligencia Y que la inteligencia Sirva para medidas De prevención Para medidas De control Pero también Para poder Tener información De calidad Oportuna Que sirva Para el diseño De políticas públicas Y por eso Desde el primer momento En ese interés De modernizar Los sistemas De compras públicas Quisimos Avanzar En el diseño De un De un sistema Que hoy se conoce Como el sistema De alerta preventivo Y reactivo Que fue diseñado En la casa Que fue diseñado Por jóvenes Profesionales En un enfoque Multidisciplinario Matemáticos Desarrolladores Abogados Economistas Estadistas Que nos permite Tener un sistema De alerta Preventivo Y reactivo Este sistema Actualmente Tiene 17 variables Y cada una De estas variables Está analizando Los 250 O 300 Procesos De contratación Que tiene el Estado Dominicano Diario Promedio De sus 385 Unidades Que transan En el portal Transacional Y el mismo Nos arroja Alertas Amarillas Verdes O rojas Y en función De estas alertas Existe un protocolo De intervención Y esto Con el interés De garantizar Un sistema De contrataciones Que tenga como eje Fundamental La prevención Hay que señalar Que este sistema Nos permite Analizar El 100% De los procesos De contrataciones De manera Cualitativa Y el sistema Está diseñado Para que tenga Mejora continua Todos los meses Vamos incluyendo Nuevas variables Y además Próximamente Vamos a incluir En el sistema Machine Learning Que nos va a permitir Leer pliego De condiciones Y seguir haciendo Uso intensivo De ciencia de los datos Y de inteligencia artificial Para fortalecer El sistema De compra Y contrataciones Toda la información Que hemos ido Organizando La estamos poniendo A disposición En datos abiertos Para garantizar El derecho A información De los ciudadanos Y no solamente En datos abiertos Sino que también La información La estamos colocando En tiempo real Y la estamos colocando En distintos formatos Formatos reutilizables Formatos que sean De utilidad Para la labor De monitoreo De veiduría De control social De la ciudadanía Pero también Que se convierta En un instrumento Y un aliado Del periodismo De investigación Y sobre todo Que con la información Que organizamos Que nos permite Pues tener Conversaciones Sobre el sistema De contrataciones Y sobre políticas públicas Que sea Sobre la base De información Veraz Y sobre la base De información Objetiva Este sistema Está teniendo Resultados importantes Y más adelante Le vamos a compartir De que otras fuentes Se está alimentando El sistema De datos De la República Dominicana En el sistema De contrataciones públicas Además de esto Es importante Que hemos dado En el interés De robustecer La confianza De la ciudadanía En el sistema De contrataciones Un seguimiento Importante A los conflictos A las controversias Y a la fecha Más de Trescientas Treinta y tres Decisiones Ha tomado El órgano rector Se han suspendido Alrededor de Diecisiete Procesos Y además de esto Hemos recibido Entre medidas Recursos Alrededor de Mil noventa y un Casos Y como ustedes Pueden ver El noventa y uno Punto ocho por ciento De estos casos Han sido completados Para nosotros Es muy importante Que la administración Pública No haga silencio Que la administración Pueda siempre Responder Solicitudes De información Peticiones O que pueda Tener la capacidad De resolver Controversias En los tiempos Oportunos Y de acuerdo Al debido proceso Que establece la ley Pero además Ha sido posible Desarrollar Las tareas De prevención Y la tarea De lograr Articular mayores niveles De información A través de acuerdos Con 17 entidades Más o menos 16 instituciones No solamente Del estado Dominicano Sino Instituciones También Privadas Que tienen Datos Que tienen Información Como es el caso Del proceso De interoperabilidad Que avanzamos Con la Cámara De Cuentas Con la Contraloría General de la República Con el Ministerio Público Con Ciubén Con Cámara De Comercio Porque estamos Convencidos Que en la medida Que logremos Hacer conversar Nuestros sistemas Vamos a ser Mucho más eficientes Y por eso En el marco Del programa Que hemos estado Elaborando Y que hay un perfil Aprobado Con apoyo Del Banco Interamericano De Desarrollo Pues uno De los ejes Fundamentales Es fortalecer Esa interoperabilidad Vamos dando Pasos En esa dirección Sabemos el potencial Que tiene Y por eso Hemos incluido Esto como Una prioridad El acuerdo A la coordinación Ha sido Un elemento Fundamental En esta gestión De gobierno Que lo destacamos Y por eso El nivel de acuerdo Fluido Entre las distintas Instituciones Además Es importante Poder compartir Con ustedes Que para poder Asegurar Que todo esto Se lleve a cabo Sobre la base De los principios De ética Y de integridad Y sobre todo Que pueda garantizar Eficiencia Y efectividad Con el uso De los fondos públicos Hemos desarrollado Distintas iniciativas Una importante Novedosa Y que podemos decir Que no existe En otro país Es el programa De cumplimiento Regulatorio De las contrataciones Públicas Este programa Fue creado Por decreto Fue regularizado A través de una Política De la dirección De contrataciones Actualmente Tenemos presencia En nueve instituciones Del estado Las que administran Mayores recursos Destinados A las contrataciones Y estamos Y estamos Desde este programa De cumplimiento Regulatorio Tratando De identificar Los riesgos De las contrataciones No solamente Desde la perspectiva De transparencia Y control Sino también Las acciones Necesarias Para que las contrataciones Puedan ser eficientes Y desde este programa Estamos insertando Lo que entendemos Que era una ausencia Del sistema De contrataciones Y es que Las entidades Del estado Tenemos que empezar A hacer debida Diligencia Tenemos que conocer Con quien contratamos Y para eso Desde el programa De cumplimiento Estamos convencidos Que no es solamente Conocer una oferta técnica No es solamente Conocer la oferta económica No Tenemos que conocer Con quien contratamos Y para eso A través del programa De cumplimiento En coordinación Con la unidad Antifraude De la Contraloría General de la República En coordinación Con la unidad De análisis financiero Nos acercamos A hacer debida Diligencia Y llegar A los beneficiarios Finales A los beneficiarios Reales Que nos permita Abrir una Una ventana De evitar Que las contrataciones Públicas Se conviertan También en un medio De lavado de activos En el marco De las acciones Desarrolladas Y en el marco Del programa Pues fue aprobado El código de ética Del sistema De contrataciones De la República Dominicana Y mientras sucedía Todo esto También trabajamos De manera muy ardua En un anteproyecto De ley Que modifique La ley de compras Y contrataciones De la República Dominicana La ley nuestra Se agotó Está cargada De ausencias De debilidades Y no cubre Todo el contexto Y todos los cambios Del mundo De la región Y del país Por eso Se ha elaborado Un anteproyecto Que próximamente Va a ser introducido Al Congreso Nacional Que busca un equilibrio Entre las contrataciones Transparentes Y sobre la base De principio De integridad Pero también Las contrataciones Con un enfoque Que aporten Al desarrollo Que aporten A la economía Y que aporten Y se conviertan En un instrumento De generar empleo Y que tengan Una visión Para que las contrataciones También puedan ser Eficientes En la medida Que desarrollamos Todas estas iniciativas Nos enfocamos También en la necesidad De una modificación Integral A la ley De compras Y contrataciones Y para esto Hicimos Un proceso abierto Participativo Con diálogo Con todos Los sectores Y recogimos Todas las observaciones Todas las opiniones Y por eso Podemos decir Que tenemos Un anteproyecto Que tiene Un importante Consenso Ya De los actores Que inciden De manera directa O indirecta En las contrataciones Públicas Algunos datos Para concluir Porque todo esto Que le he contado Se traduce A Confianza A confianza En el sistema A confianza En el sistema De contrataciones Un incremento Exponencial De la cantidad De ofertas Recibidas En los procesos De contrataciones Un 44.22% De incremento De las ofertas Recibidas Comparando el periodo Enero-Octubre Del 2020 Comparando Enero-Octubre Del 2021 El Estado Dominicano Cuando tenía Una licitación Cuando se presentaban Cinco ofertas Hoy se presentan Quince En una comparación De precios Donde eran quince Ahora son cuarenta y cinco El nivel de participación De ofertas Que estamos recibiendo Es exponencial Y eso presenta Un desafío También De mayor nivel De gestión De las unidades De compra Para poder Administrar Ustedes pueden ver Ahí el promedio Recibido En cada una De las modalidades De contratación Y se puede ver Que en las licitaciones Públicas En los sorteos De obra Pues hay un incremento De la participación Que es importante Y que está siendo medido Pero también Pero también podemos decir Que con relación Al incremento También Incluye La participación En las ofertas Digitales Un aumento Importante Como ustedes Pueden apreciar Cincuenta y seis Punto Ochenta y seis Por ciento Es de ofertas Digitales Que estamos recibiendo Y esto no tiene Marcha atrás Por eso En el marco De El perfil Del programa Que se ha aprobado Con el Banco Intraamericano También estamos Placiendo fortalecer El sistema electrónico De contratación De la República Dominicana Porque tenemos Que seguir Incrementando Esa participación A través de la presentación De ofertas digitales Y un dato Que nos llena De mucha satisfacción Es el incremento De los proveedores Del Estado También de manera Importante Y exponencial Y no solamente El incremento De los proveedores Del Estado Sino que también El incremento De proveedores Del Estado En toda la geografía Nacional Porque no hemos Planteado Que las compras Públicas Tenemos que Democratizarla Tenemos que Generar las condiciones Para que se participen Igualdad de condiciones Las micro Pequeñas Y la mediana Empresa Y cuando hablamos Que la micro Y la pequeña Mediana empresa Participen Igualdad de condiciones Estamos diciendo Que actualmente El cumplimiento De la cuota De procesos Dirigidos A las MIPIMES La ley habla Que todas las instituciones Deben destinar Al menos El 20% De las compras A las MIPIMES El Estado Dominicano Actualmente Está destinando El 32% Promedio De las compras A las MIPIMES Y esto es un hecho Importante Si queremos Hablar de compras Para el desarrollo Porque la estructura Económica De la República Dominicana Más de un 25% Son MIPIMES Y porque las MIPIMES Generan empleo Porque las MIPIMES Contribuyen A dinamizar la economía Y esto es una visión Una orientación Muy clara Del gobierno Dominicano Garantizar Mayor participación De las MIPIMES Pero también El cumplimiento De la cuota MIPIMES Mujer La ley habla Que debe ser Un 5% Destinado A la MIPIMES Mujer Y actualmente Promedio El Estado Dominicano Tiene 7.58% De los procesos De contrataciones Están destinados A la MIPIMES Mujer Y en el anteproyecto De ley Estamos planteando Llevar ese 5% A un 10% Y las contrataciones Dirigidas a MIPIMES Estamos planteando Llevarla De un 20% Que manda la ley A un 30% Y actualmente Promedio Tenemos Un 32% Hay que señalar La cantidad De MIPIMES Mujeres Registradas También Un incremento Exponencial Comparando Enero Octubre Octubre 2020 Enero Octubre 2021 Y esto Lo hemos logrado Con la coordinación De distintos Centros del Estado De manera muy particular El Ministerio De Industria Y Comercio Que es el órgano Rector de las MIPIMES Pero tenemos Un proceso De certificación De las MIPIMES Que ha permitido Ir incrementando Y una orientación Muy clara Hacia las Entidades Del Estado Esto es lo que Hemos hecho Desde compras Y contrataciones Y después Que las entidades Planifican Después Que tienen Su presupuesto Hacen su apropiación Presupuestaria Después Que lanzan Procesos Para adquirir Bienes Servicios Obras A través De las disposiciones Que establece La Ley 340 O entonces En el circuito La Contraloría General De la República Juega un rol Importante Y destacado Y por eso Y por eso El señor Contralor General De la República Se va a dirigir A usted En este momento Gracias Carlos Y de verdad Para mí Un inmenso placer Poder compartir Con esta personalidad Este panel Saludar a los Representantes Del BID Que nos honran Con su presencia Con todos los servidores De las instituciones Que nosotros Representamos Y aquellos Que a través De la magia De la Tecnología Están presentes En este gran evento A nivel mundial Desde la Contraloría Hemos puesto en marcha Una serie de acciones Tendente A fortalecer La transparencia Y la integridad En el manejo Y uso De los recursos Del Estado Y esas acciones Son primero La creación O el fortalecimiento De la unidad De auditoría Interna A nuestra llegada Hemos establecido Sistematizar Los procesos De auditoría A través De una herramienta Tecnológica Llamada IMEI PLUTS Con el propósito De eficientizar Y transparentar Los procesos De auditoría En la Contraloría General De la República En esta gestión De gobierno Se han iniciado Setenta Auditorías Cuarenta y cinco Corresponden A esta administración Y veinticinco A la administración Anterior De esas setenta Auditorías Trece Trece Han sido Ya concluidas Y hemos recibido Los informes Tenemos Veinte En informes Preliminares Y cuarenta En los trabajos De campo Otra acción Que hemos implementado Desde la Contraloría Es la unidad Antifraude Unidad esta Que tiene Como finalidad Realizar Investigaciones De los hallazgos Encontrado En las Auditorías Y Realizar Investigaciones De aquellos Funcionarios Que por el rumor Público Son mencionados Y que pueden Ser posible De haber cometido Algún Acto Que se tipifique Como corrupción Hemos establecido Realizamos Desde la Contraloría Una auditoría De nómina Que se realizó A toda la Nómina Que a través De la Contraloría Pasan En esa Nómina Y la Cruzamos Con el Sistema De nómina De la Tesorería De la Seguridad Social Naturalmente Ese Cruce De Información Lo dio Como resultado Algunas Inconsistencias Y que Para buscar La solución De esa Inconsistencia Encontrada En las Nómina Pública Procedimos A conformar Una mesa Técnica Donde está El Ministerio De Administración Pública Donde está La Dirección General Del Presupuesto Donde está La Dirección Gubernamental De Ética Integridad La Contraloría General De la República El Servicio Nacional De Salud Naturalmente Que ahí Encontramos Algunas Debilidades Y Los órganos Que he mencionado Tenemos la Responsabilidad De presentarle Al Estado Al país Las soluciones Encontradas En esos Análisis Que se les Realizaron Tanto a la Nómina De las Instituciones Públicas Cruzado Con la Nómina De la Tesorería De la Seguridad Social Pero No Satisfecho Con eso El gobierno Dominicano A través De la Contraloría Decidimos Planificar Un pago De cheque Auditado Con el Propósito De Sincerizar La Nómina Del Estado Dominicano Y eso ¿Por qué? Porque Muchos Servidores Teníamos Sopecha Muchos Servidores Que estaban Incluidos En la Nómina Pública Estaban Residiendo Fuera O estaban De vacaciones Por largo Tiempo Eso Nos llevó A nosotros A que Doscientas Dos Instituciones Del Estado Realizáramos Un pago Auditado Presencial Y a la Fecha De realizar Este Corte El Noventa y Cinco Por ciento De las Instituciones Habían Realizado Su pago Auditado Resultando De este Análisis Un reintegro De Treinta y Uno Punto Siete Millones De Pesos A la Fecha Del Mes De Septiembre Y cuando Proyectamos Eso Por la Cantidad De salario Hemos Determinado Que el Ahorro Que le Hemos Hecho En un Año Al Estado Dominicano Equivale A Cuatrocientos Setenta y Cinco Punto Cinco Millones De Pesos Con el Propósito De Estandarizar Los Procesos Y la Digitalización Emitimos Varias Resoluciones Ruralmente Con el Propósito De Estandarizar Los Procesos Y Que El Trabajo Fueran Realizado De Manera Diáfana Y Transparente Y Quiero Aquí Profundizar Porque La Llegada A la Contraloría Para Nadie Es un Secreto Que Las Administraciones Pasadas Las Instituciones Habían Perdido La Credibilidad Y En la Contraloría Las Unidades De Auditoría Componen El Treinta Y Cinco O Cuarenta Por Ciento De Los Servidores Públicos Y Nos Abocamos A Realizar Una Evaluación De Cada Una De Las Unidades Que Están En Cada Una De Las Instituciones Del Estado Y Que Tienen La Mayor Responsabilidad De Manejar De Manera Transparente El Presupuesto De La Nación Y Que Quiero Decir Con Esto Que Las Unidades Que Están En Cada Una De Las Instituciones De La Tenemos Ubicada Porque Todavía Nos Faltan Son La Responsable De Aprobar Y Certificar Cada Una De Las Erogaciones Que Se Realicen En Las Instituciones Pero Se Había Perdido La Credibilidad En Esas Unidades De Auditoría Y Nosotros Sometimos Esas Unidades De Auditoría A Una Evaluación Y Fortalecimiento De Los Hallazgos Que Encontramos Naturalmente ¿Qué Encontramos Nosotros En Esas Unidades De Auditoría Que Los Auditores De Acuerdo A Su Criterio Certificaban O Evaluaban Aprobaban Un Libramiento O Un Contrato Y Nosotros Con Esa Resolución La 0621 Establecimos Un Procedimiento Para Que Aquí En Agua En Santiago Donde Quiera Que Exista Una Unidad De Auditoría Se Rija Por Ese Procedimiento Y Con El Criterio Del Auditor Emitimos La Resolución 07 2021 A Nuestra Llegada Y Eso Es De Conocimiento A Nivel General En Nuestro País Y Ahora A Través De Esta Participación A Nivel Mundial Se Va A Saber Encontramos Lo Que Se Llama Unido Legar Carlos Que Nos Dio Bastante Dolor De Cabeza Con Esa Resolución Buscamos El Mecanismo Para Estandarizar Y Agilizar Y Transparentar Eso Pago Que Significó Un Gran Avance Para Una Gran Cantidad De Ingenieros Y Constructores Pudiéramos Buscarle Una Gran Solución Pero En El Fortalecimiento De Del Control Interno También Emitimos La Resolución 05 2021 Porque Era una Práctica Que Las Unidades De Auditoría Se Pagaran Los Libramientos De Las Compras De Los Bienes Y Servicios Pero Los Auditores No Participaban En La Recepción De La Mercancía Y Nosotros Que Desde El Ejercicio Profesional Independiente Teníamos La Confirmación Y Algunas Informaciones De Que Se Pagaban Algunas Facturas Que No Llegaban Y Dimos Instrucciones A través De Esa Resolución Para Que Los Auditores Participen En La Recepción De Los Bienes Y Servicios Contratado Y Naturalmente Si usted Va a Firmar Para Pagar Tiene Que Tener Constancia De Que Se Recibió De Manera Que Con Eso Hemos Fortalecido El Control Interno De Las Unidades De Auditoría Que Hemos Hechos Con El Propósito De Presentar Una Contraloría Acordes A Lo Tiempo Hemos Sometido Hemos Sometido Al Poder Ejecutivo La Modificación Del Marco Legal La Ley 10 07 Y En Ese Marco Legal Estamos Estableciendo El Fortalecimiento De La Contraloría De La Sub Contraloría De Control Interno O sea Vamos Fortalecer La Unidad De Control Interno Estamos Creando La Sub Contraloría De Antifraude Y Estamos Fortaleciendo Porque Existía La Unidad De Auditoría Interna Pero La Estamos Convirtiendo En Una Sub Contraloría De manera Que A Partir De La Promulgación De La Ley El Organigrama De La Contraloría Tendrás Un Contralor Y Tres Sub Contraloría Eso Hemos Hecho Desde La Contraloría Con El Propósito De Eficientizar Y Transparentar El Manejo De Los Recursos Del Estado Nos Correspondes Ahora Introducir A Este Escenario A Quien Es El Simblo De La Integridad Y La Transparencia En Nuestro País A La Doctora Milagro Sortimos Muchas Gracias Muchas Gracias El Tiempo El Tiempo Quiero Agradecer A Bredice Evarina Nuestra Directora Ejecutiva La Presentación Que hay Que De Nosotros Y Simplemente A Saludar A Audiencia A Los Que Están Presentes Hacer Referencia De Que José Rigo Prego El Presupuesto Carlos Pimentel Compras Y Contrataciones Don El Caridísimo Catalino Correa Son una Expresión De la República Dominicana Una Presentación De Lo Que Estamos Haciendo Algunas Cosas Hablan Un Poco Del Pasado Pero Nos Interesa Dar La Visión Del Futuro Hay Estas Cosas Que Han Presentado Aquí Desde Una Incorporación A Lo Digital A La Transformación Y A Nosotros Con Esta Presentación Nos Toca Hacer Un Breve Resumen Oído El Discurso Del Presidente La Presentación ¿Cuál Es La Tarea De Nosotros Como De Es Casi Una Cosa De Lógica Somos La Vinculación De La Sociedad Y El Gobierno Esto Que Se Cristaliza A Través De Una Ley La Ley Del Acceso A La Información El Derecho Del Ciudadano A Saber Y La Obligación De Los Gobiernos A Enseñar A Entregar La Información Eso Es Lo Que Están Ellos Presentando La Decisión De Este Gobierno De Trabajar Con Tecnología Para Facilitar Esa Obligación De Enseñar Lo Que Se Hace Con Los Recursos Del Pueblo Derecho Fomentarlo Al Derecho Que Tienen Ciudadanos La Sociedad El Que Produce El Que No Produce A Saber Que Hace El Gobierno Y Constituido En Derecho Y Obligación Transformar El País No Hay Otra Manera Lo Decía El Presidente Eso Está En Los Portales Gobernamentales En La Agenda Digital 2030 En Transparencia que de GOV. Está En Los Datos Abiertos Está En El Gobierno Abierto Está En Los Portales De Compra En Los Portales De Presupuestos En Transparencia Fiscal Porque Es Ahí Y Es Bueno Que Se Sepa Y Lo Oigan Los Funcionarios Donde Las Agencias Que Establecen O Fijan El Progreso O La Capacidad Del País Para Recibir Inversión Está En Esos Portales Lo Buscan En Esos Portales Lo Decimos En La Transparencia La Información Es Fundamental Hoy en Día Para El Progreso De Los Pueblos Y Quizás Por Eso Es Tan Importante Que Este Seminario Se Este Produciendo Aquí En Un Momento En Que Con Ayuda Del BID Caminamos En Varias Direcciones Para Conseguir No Lo Que Hemos Hecho Que Está Hecho Ya Sino Lo Que Queremos Hacer Conociendo Las Mejores Técnicas Que Hay En El Mundo Las Experiencias De Otros Países Y Eso Es Este Seminario Es Decirle Hemos Crecido Pero Queremos Seguir Creciendo Lo Que Hemos Aprendido También Le Pertenece A Ustedes En Cualquier Parte Del Mundo De Donde Lo Estén Observando Y Eso Tengo Que Volver A A A A A Agradecérselo Al BID Se Lo Tengo Que Producir A Matías Corman Desde La OCDE Tengo Que Agradecerlo A Este Esfuerzo Común En Que Se Cristalizará A Través De Un Proyecto Importante Que Estamos Trabajando Desde Ya Y El Programa De Apoyo A Transparencia Y A La Agenda De Apoyo A Agenda De Transparencia Y La Integridad Que Contempla Ese Programa Bueno Tiene Tres Pilares De La Transparencia Y La Transabilidad Tiene La Transabilidad Busca Eso El Modernizar Nuestra El Sentido De Cooperación El Conocimiento La Gestión De La Información Busca El Diseño El Diseño E Implementación Del Registro De Beneficiarios No Es Posible Seguir Repartiendo Cosas Sin Saber Que Se Hace Con Un Solo Propósito Que Abandonar La Pobreza Vencerla Obligarnos A hacer Programas De Integración En Las Sociedades Como Productores Como Como Consumidores Como Agentes De Derecho De Derecho De Un Estado Social Y Democrático Como Establece Nuestra Constitución Ese Pilar También Contembla El Monitorreo De La Inclusión Pública Y el Segundo De Los Pilares Establece El Control Interno Y Quiero Detenerme Ahí Un Momentico El Gobierno Dominicano El Presidente Luis Avila Ha Creado Los Gabinetes Los Que Estamos Aquí Todos Somos Parte De Un Gabinete El Gabinete Que Cuida El Gasto Público Esa 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 Función Cuidar El Gasto Público ¿Por Que Para Que El Gasto Público Llegue Donde Tiene Que Llegar No Se Mal Se Haga Propiamente La Inversión A Donde Se Necesita Estableciendo Prioridades Y Un Plan General Y Visual De A Donde Como Decía El Presidente Queremos Llegar Como Nación Esos Gabinetes Que Son Parte De Esta Estructura Existen En El Agua Existen Para El Turismo Existen Para La Sector Privado Existen Para Lo Tecnológico Existen Para La Salud Ha sido Vital En En Enfrentamiento A La Lucha Contra el COVID Entonces Ese Tipo De De Fortalecimiento De Los Controles Internos No Se Queda Ahí Es Un Rediseño Del Sistema Del Controlo Interno Lo Que Estaba Buscando Con El V Como También El Regulamiento De Los Procesos Que Lo Hacen Posible Mejorar La Plataforma Que Nos Sirve De Interrelación Porque Esta Modernidad Exige Articulación Entre Los Funcionamientos Mejorar Certificar Certificar Las Capacidades Siempre Hay que Saber Que El Desafío Del Conocimiento Es Constante Señores Cuando Yo Estuve En Alguna Etapa Del Poder No Tenía Los Instrumentos Que Tenían Ahora Es Que La Tecnología Es Un Suceso De Crecimiento Desafiante Decía El Presidente Que El Ciudadano Hoy Tiene Exigencias Inmediatas No Después Cuando Uno Estudio Algunos Principios De Economía Las Necesidades Eran Creadoras De Necesidades Las Necesidades Eran Creadoras De De Demandaban Hacer Producción Pero Teníamos El Tiempo Para Planificarla Buscarla Invisión Inclusible Extraer La Materia Prima A Donde Estaba Ahora No Ahora Simplemente Es Una Solicitud Inmediata Sigo Con Este Proyecto Magnífico Bueno Mejorar La Plataforma Certificar Las Capacidades Y El Estándar De Lo Que Está Desafiante Porque No Queremos Que Lleguemos A Desargar A Una Parte Del Proceso En Que Vamos Avanzando Y De Repente Otros Estándares Nos Estén Dedicando Que Estamos Atrasados Que No Estamos Llegando Que Tenemos Que Darnos Otras Metas El Tercer Pilar De Este Proyecto Es La Política De Acceso A La Información Ahí Está La Gran Tarea Que Representa La Dirección De Ética General De Ética E Integridad Gubernamental Nosotros Somos Los Creadores De Gobernanza Todo Eso Todo Esto Si No Lo Conoce El Ciudadano Si No Lo Sabe La Sociedad Si Los Periodistas No Lo Usan Para Reportaje Para Denuncia Para Letarnos Si Los Abiertos No Funcionan No Son Un Elemento De Construcción ¿Qué Hacemos Nosotros ¿Qué Hacemos Entonces Nosotros La Informando Al Ciudadano Y Eso Por Eso La Modernización De Esa Información Es Vital Para La De Para El Gobierno Y Para La Gobernanza La Modernización Esa Información El Uso Esa Información Porque Sin Ella ¿Y Por qué Todo Esto Porque Todo Esto Es Porque Arrastramos Todos Los Continentes Inclusive Europa Inclusive Lo Más Adelantado Una Deuda Social Hay Gente Que No Ha Llegado Tenemos El Tiempo Para Llegar Tenemos Que Crear El Tiempo Para Llegar Y Ese Tiempo Es Un Entendimiento En Que El Gobierno Se Sienta Que Está Cumpliendo Con Alcanzar Esa Meta Y El Gobierno El Ciudadano Sepa En Un Campo En Un Valle En Una Cima En Un Edificio Múltiple De Los Que Puede Haber En Esta Ciudad En Cualquiera Parte Del Mundo Que Hay Un Gobierno Que Está Luchando Para Que Él Llegue Para Que Ella Llegue Y Ese Es El papel De Nuestra Dirección Juntar Juntar Ciudadanos Y Gobierno Hacer Que El Gobierno Comperne En Todos Sus Estamentos Desde El Que Limpia Un Hospital Desde El Que Recoge La Basura Hasta Esto Que Está Aquí O Los Ministros Que Están Trabajando En Su Despacho Que Esa Es La Esencia Fundamental De Este Momento De La Historia Porque Lo Digital Tan Importante No Nos De Espacio Para Esperar No Podemos Decir Al Ciudadano Al Joven Sin Esperanza Al Campesino Al Productor Sin Esperanza Que No Estamos Haciendo Lo Debido Nosotros Somos Compañeros Que Están Aquí Porque Me Están Acompañando Los Directores De La DGI Somos Los Que Estamos Obligados A Decirle A La Gente Existe Esperanza Y Decirle También Al Gobierno A Todos Los Que Cualquier Etapa Estén En El Gobierno Que No Hay Otra Manera De Hacerlo Si No Es Con Transparencia Con Ética Y Sin Corrupción Bueno Esta Esta Es Nuestra Visión De La República Dominicana Estos Son Los Amores Con El Que Son Viejos Y Son Renovados Tenemos Que Hacer Muchas Cosas Y Estas Son Las Cosas Por Las Que Voy A Pedirle A Todos Los Que Están Convocados A Los Programas Especiales A Saber Que Venimos A Emprender Y También Enseñar Muchas Gracias A Todos Pero Muchas Pero Muchas Gracias A Los Que Nos Han Permitido Llegar A Comenzar Esta Tarde Y Seguir Comenzando Por Tres Días Tres Días De Trabajo Aquí Muchas Gracias Muchas Gracias Gracias A Nuestros Panelistas En Esta Mañana De Hoy Junto A Ellos En Este Diálogo No Solamente Nacional Sino También A Nivel Internacional De Forma Virtual Ya Que Este Es Un Evento Híbrido Hemos Podido Iniciar Este Diálogo Donde Conversamos Justamente Sobre La Modernización Del Sistema De Integridad Y Transparencia En República Dominicana Y Como Es Un Diálogo Hemos Abierto Entonces Estamos Recibiendo Las Preguntas Tanto De Los Que Nos Acompañan Acá En La Sala A Lo Cual Hay Unos Micrófonos Que Estarán Circulando En La Misma Como A Nivel De La Plata Forma Vamos A Iniciar Con Una Pregunta De La Plata Forma Tenemos Unos Apenas Cinco Minutos Para Respetar El Tiempo De De La Sesión Pero Vamos A Rápidamente Comenzar Por La Pregunta Que Nos Hacen De Esta Plata Forma Rosmery Núñez De República Dominicana Nos Pregunta Que Cuales Herramientas Adicionales Se Podrían Implementar Creando Cuando Tenemos Tanta Diversidad De Información Al Al Alcance Y En Este Entorno Digital De Tal Manera Que Se Pueda Fortalecer Pues La Integridad La Confidencialidad Y La Veracidad De Esa Información Esta Esa 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 Hay alguna Otra Pregunta De La Sala Si Adelante Vamos A dar Tres Espacios Para Agrupar Todas Las Preguntas Y Hacer Un Bro De Respuesta Buenas Buenas Tardes Soy Soy Lely Tejeda Conocía La Licenciada Barina Diplomado Experto Recientemente Quería Preguntar A los Panelistas Cuál Es El Riesgo Que Tenemos De Caer En El Pasado Cuando Ellos No Estén Al Frente De La Gestión Pública Si Las Si El País Cuenta Con Las Reformas Institucionales O Si Ellos Tienen Que Prepararla Porque Con El Marco Jurídico Que Tenemos Ahora Sería Un Esquema De Corrupción Tremendo En El Pasado Cuando Ustedes No Estén Que Riesgo Tenemos De Caer En El Pasado Esa 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 A tomar Dos Más Para Hacer Un Bloque De Preguntas Alguna Otra Pregunta En La Sala Mira Contento La Primera Para Se Piensa La Última Es El Ciudadano Que Tiene Que Tenemos Que Hacer Mayor Difusión Porque Todos Esos Portales Son De Ascenso Público Cualquiera Cosa Que Se Quiera Saber Del Ascenso De Cómo Anda El Presupuesto Está El Presupuesto De De Compras Y Contrataciones No El Presupuesto Está El De Presupuesto Está El De Compras Y Contrataciones Y Los Hay En Todas Las Oficinas Públicas Hay Un Portal Hay Tal Portal De De Transparencia Fiscal Que Es Fabuloso Está Transparencia De EOBDO Del Presidente De La Y Está La Agenda Digital O Sea Es El Ciudadano El Que Tiene Que Ejercer Su Derecho A Vigilar El Gobierno Y Si No Lo Está Haciendo El Gobierno Lo Dice Nosotros Y Le Exigimos Que Se Cumpla Esa Solicitud La Otra Cosa Hay Algo Importante En Cómo Querer Ver Después De El Contralor General De La República Decía Que Había Un Esfuerzo Por Mejorar La Ley 10 07 De Control Interno Y Que Crea La Contraloría General De La República Ya Don Carlos Pimentera Ha Hablado Del Anteproyecto De Ley Que Mejora La Ley De Combre Contrataciones La 340 07 Y Desde La Dirección General De Presupuestos Ya Tenemos Un Anteproyecto Que Modifica La Ley Orgánica 4 2306 Y Estamos Haciendo Un Esfuerzo También La Dirección General De Contabilidad Gubernamental También Tiene Una Modificación A Su Anteproyecto Es Es Que Todo El Sistema Que Crea El Sistema Integrado De Administración Financiera Del Estado Está Siendo Revisada La Legislación Creando Las Garras Necesarias Para Que Hayan Sanciones A Todo Aquel Que Violente Las Normas Porque Una De 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 Nuestra Legislación Es Que Tiene Poca Sancción Y Esto Va A Estar Contemplado En Estos Nuevos Proyectos De Ley Que Esperamos Ahora La Conciencia Ciudadana Por Muchos Años En Este País Se Vació A La Gente De Considerarse Con Derecho Con Derecho Conciencia De Sí Mismo Y Por Lo Tanto Debilitando La Conciencia Social Por Eso Nos Acostumbramos Tanto A Resolver De Manera Individual Lo Que Tenía Que Ser Resuelto Colectivamente Y Desde El Gobierno Queremos Impulsar Este Compromiso Social Para Que Colectivamente Resolvamos Los Problemas Y No Se Vuelvan A Repetir Los Errores Del Pasado Ni La Corrupción Que Tanto Nos Ropó Muchas Gracias Muchas Gracias Demos Un Aplauso A Este Panel Y A Todos Ustedes A Ustedes Todos Ustedes Realmente Despidiendo A Este Panel De República Dominicana Nos Queda Comentar Que Definitivamente Hay Un Eje Central Que Articula Todas Estas Buenas Prácticas Y Es El Enfoque Hacia La Ciudadanía Y A La Mejora De La Calidad De Vida De Los Ciudadanos Y Ciudadanas Muchísimas Gracias Y A Todos Ustedes También Por Compartir Con Nosotros Tanto En Sala Como A Nivel Internacional Por Nuestra Sala Virtual En Gracias A Todos Por Su Contribución Damos Finalización A Este Evento Muchas Gracias A Los Panelistas Y A Los Participantes De Esta Mañana Las Sesiones Cerradas De Esta Conferencia Se Reanudará A Las 1 30 De La Tarde Hora República Dominicana En Este Momento Tenemos Un Almuerzo Para Todos Los Presentes Y El Equipo De Protocolo Le Estará Dando Las Orientaciones Pertinentes Gracias